¡Ey! ¡Ey! Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana en criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate, déjode! ¡Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡No te voy a dar! ¡Yo tengo un mar a Garcino! ¡Esos eran carnavales! ¡No como ahora! ¡Siempre lo mismo! ¡Con la cotorra de tu hermano! Permita, señor agente Tranquilo muchacho que conozco, señor agente Los versitos del Viruta no decían nada malo, flaco La maldad estaba en algunas mentes que lo malentendían Mis versos le decía el Viruta a la autoridad, mis versos sólo ofenden a los pacatos y mentecatos burgueses a los aristócratas, a los burócratas que cargan sobre sus cuasimodescas espaldas el aparato fascista del Estado ¿Usted me entiende, señor agente? Los milicos no entendían un carajo y lo lambían pa' dentro a él y a todos nosotros Y ahí, en la soledad de la celda en la tranquilidad del hotel El flaco, como decía Viruta escribía los versos de la murga como aquel famoso popurrí de crítica a diestra y siniestra La izquierda y la derecha Desde el recóndito infinito de los tiempos como polos opuestos que separa una brecha La ubicación de lo que existió y existe se ha dividido en dos La izquierda y la derecha A la derecha están, por ejemplo, los primos También los sobreprimos No puede haber una tercia A la izquierda los bajos y segundos Se acaba acá a la derecha Se acaba acá a la izquierda Se ha construido el mundo Desde esa ubicación Jesús está sentado a la diestra del Padre Entregar la derecha significa creer Ser un cero a la izquierda Ser insignificante Muchachos, miren una cosa La derecha es fenomenal Autoritaria, pacismo, nazismo Es talinismo La izquierda es mucho más humanitaria De la socialdemocracia El anarquismo La derecha es el símbolo De toda dictadura Siempre que no se haga Del proletariado Porque entonces la izquierda La da por bendecida Ese mundo es por demás entreverados Muchachos, la derecha es católica Y la izquierda cristiana La derecha es el antes La izquierda el después A la derecha hay rejas Velando la injusticia Y aunque duela decirlo A la izquierda también Es lo que yo pienso el viruta La izquierda es compañera Solidaria y sensible Y la derecha entiende muy bien la caridad La derecha avasalla La izquierda es precavida Que el balón del poder Va de aquí para allá Muchos que cantan fuerte Los versos de la izquierda Están a la derecha En la vida real Otros que se la pasan Ayudando a ir al lado Por ser del otro lado Los han de condenar Con el paso del tiempo Lo que ayer Era izquierda Poco a poco se ha ido Corriendo de lugar Y los que antes estaban Al borde del abismo Hoy más equilibrados Se corren hacia acá Ahora el capitalismo No es más mala palabra La doctrina marxista Se ha vuelto un tanto No hay que socializar Medio de producción Atraer capitales En la consigna actual El ser humano Se conoce por sus actos Y no por el lugar Que parece ocupar No alcanza con discurso Vanguardistas Lo revolucionario Es la sinceridad Y antes de culminar Este cumple atrevido Y sin tomar partido Por una posición Recordemos que ustedes Nos ven del otro lado Los que oyeron Y observaron ¡Denlo vuelta, por favor! Muy pero muy buenas Tardes, noches Bienvenidos a un programa Más de Momo Crónicas Tenemos del otro lado Cari ¿Nos estás escuchando? Sí, perfectamente Nos estoy escuchando ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien En esta nueva modalidad Caceritos Caceritos Y bueno Cuidándonos un poquito, ¿no? Sí, claro que sí Espero que, bueno Nos estén viendo, ¿no? No, pará Todavía no puse la cámara Ah Estoy a cuatro manos Ya pongo la cámara Para empezar a vernos Tan Ahora sí Ahora sí, ahora sí Nos están viendo Así que bueno Como decíamos A esta nueva modalidad Y bueno A ver cómo viene esto, ¿no? Bueno, vamos a remarla Con, como estabas diciendo Desde casa Cada uno Está bueno Dentro de todo está bueno Porque uno puede estar Por ejemplo Vos acá me ves Pero yo no sé Si estoy de pijama Si estoy con las pantuflas No sabés Si estás de yorro Claro Y bueno Así que espero que Que se prendan muchos A escucharnos A vernos Y a informarse también Lo único que todo el mundo sabe Es que yo sigo tomando mate Más cuarentena que haya Me pone a gusto Y sí Esto no lo comparto Y no Y bueno Así que bueno Vamos a decir que el martes Tuvimos un percance Y el martes que viene Sí vamos a tener La nueva sección De Momocrónicas Que por ahora Va a empezar a salir Los martes Con un invitado Vamos a empezar A rotar invitados El martes que viene Si Martín Angiolini Nos acaba de confirmar Hoy de tarde Que va a estar Con nosotros Y bueno Después tenemos una lista Que después entre la producción Vamos a ir viendo A ver quién Quién elegimos Pero hay de todos los colores Creo ¿No? Vos que viste Más o menos la lista Claro que sí Aparte Bueno como todo el mundo Ya sabe Justamente El nombre del espacio Fuera de Momo Invita a que No solamente Podamos preguntar Cuestiones de carnaval ¿No? Sino De la vida en general Todo el mundo ya sabe Claro Yo por ejemplo Tengo un conocido Que está en la lista Que yo lo voy a nombrar Que aparentemente Este año vuelve al carnaval Que es el señor Cacho Deniz No sé si todo el mundo Lo sabe o no Pero maneja una camioneta De No me acuerdo Si es UCM O Coronar Y algo de eso Maneja Una camioneta De la salud Y no sé si todo el mundo Lo sabe Por ejemplo Y bueno Hay otros tantos carnavaleros Que también Maritato también Por ejemplo Trabaja en la salud Por ejemplo Maritato Nelson Burgos No sale en carnaval No ha salido en carnaval Porque ya sabemos Que es conductor del programa Pasión de carnaval Pero bueno También está involucrado En ese tema de la salud Y bueno Y carnaval Claro Por ejemplo También el Colaulet Maneja taxi Pachero Sí Paraba acá cerca Hace unos años En Civil Cisanfuentes No sé si seguirá Lo he visto Lo veía Hace bastante ¿No? Ahora no sé Por eso También está bueno El fuera de Momo Para preguntarle A ver qué hacen En el resto del año Claro Claro Por ejemplo Aparte Sí, decime Por ejemplo El invitado que tenemos El martes Le podemos preguntar Si da clase Si no da clase Qué le gusta hacer Capaz que compone Todo el año Y aparte Está En la tele En radio Estaba Estaba en radio Estaba Después Para carnaval Este año Que fue la categoría Ganó en No, ganó en una zona Ganó en una zona En Lugolo En Lugolo Pero ¿En cuántas categorías Participó? En tres Lugolo Nazarenos Y ¿Qué más? Ciranos El año pasado El año pasado Sí ganó en las tres Ahí está El año pasado El año pasado Ganó con ciranos Con nazarenos Y con Y con más Y con tronar Sí Pero Esa 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 Incertidumbre No Si no es Esa pregunta De cómo hace Cómo se reparte ¿No? Y esa creatividad Para categorías diferentes Y yo Yo te sumo Este año que pasó Digamos 2019 Que aparte de ser Bueno Tronar Ciranos Y nazarenos Fue jurado De Mura Joven También Que le ocupó Veinte días Igual que nosotros Más o menos Claro No es impresionante Impresionante Pero bueno Cuando es algo Hecho con amor Y con el corazón Y con lo que te gusta Más que un trabajo Es una satisfacción Obviamente Como nosotros En este momento Obviamente Aparte Yo lo veía Yo que tuve la oportunidad De verlo Martín Cuando llegaba A Mura Joven Los veía siempre Con una sonrisa Y vos Vamos arriba Reds estresantes Y me preguntaba ¿Cuándo vas a subir el video? Porque lo quiero ver Me quiero divertir de nuevo Claro Pasaban así Era adrenalínico Todo Y que durante el año Sabemos que Para la gente Que nos gusta el carnaval Principalmente La que está involucrada Mucho más en la interna Como componente O director No se termina En cuanto termine el carnaval Fines de febrero Principio de marzo No Está en ese En esa En esa maratón Todo el día O sea Perdón Todo el año Y este año Es año especial Yo tengo por ejemplo Dueños de conjuntos De carnaval De las promesas Digamos O responsables De carnaval De las promesas Que No sé Termina primero la rueda Me lo cruza Y le digo Che Viste el video Al final Me dice Vos sabes que yo No lo veo Me dice Hasta que no termine Todo carnaval O sea Hasta que no termine Marzo Me dice No me siento a ver El video Me dice Porque no me da los tiempos Me dice Porque estoy con Carnal mayor O preparando algo Para carnaval mayor O esto o aquello Y no me da los Y tal Y es un Es una realidad ¿No? También que Cuando estás con dos O tres cosas Como que no No podés Están en todo Entonces Muchas veces Se te escapa Y ahí están Los Como es Los coordinadores Y toda esa mano Que bueno Como que bueno Que se encarguen ellos Un poquito el conjunto A veces Claro No y aparte Sabés que está bueno Esto de Momocrónicas ¿No? Porque da la posibilidad Justamente Bueno ya lo hemos hablado En programas Los viernes Cuando A previo a todo esto De la labor ¿No? De lo que De Momocrónica Justo Y también los invitados Que han ido allá Al estudio Nos han felicitado Por eso Porque bueno La posibilidad Después ellos De verse Y bueno A ver ¿Qué es lo que hay que acomodar? Arreglar ¿Cómo salimos? Que eso no se daba Y ya es un tema Bastante viejo Y hablado Bueno Yo se lo pregunté El año pasado El año pasado En una nota Que le hice A Maxi Pérez Este año No me acuerdo En que Mura salió Creo que en la traslochada Salió en la traslochada Le preguntaba Porque él es Alreglador De los pepinitos Una historia así Y le digo ¿Vos ves? Le digo Estaba en Mura Jona Le digo ¿Vos ves? Le digo Los videos Después Me dice No solo que los veo Los de promesas Sino que marco los errores Y después cuando voy al ensayo Le digo Vos en el minuto 34 Te equivocaste No sé Tocando el redoblante al revés No que no sé cuánto Entonces adelanta el video Hasta el minuto 34 Y se lo muestra Le digo Qué malo que sos Me dice No Pero es de la forma Que se den cuenta Me dice Claro Me dice Es de la forma Que se den cuenta Me dice Ellos que no Que se equivocaron Le digo No, sí, obvio Pero bueno Bueno Claro, porque antes Ah, bueno, sí Decime No, no, no ¿Antes qué? No Que te iba a decir Que antes Y antes De lo que era De lo que es Toda esta tecnología Que también uno podría estar Filmando desde abajo Del escenario Estaba capaz que Al punto de vista De alguno de los técnicos Que le decían No, mirá Fallaste acá Fallaste allá Y quedaba a criterio De alguno De los técnicos ¿No? O de De allegados Al conjunto Pero esto De poder ver El video Estaba muy bueno Bueno Ayer justamente Editando Las notas Esto te lo comenté Antes de arrancar El programa Pero Estamos terminando De editar Los últimos programas Del año pasado De la temporada novena Que quedan Los últimos Quedan dos programas Nomás Uno es justamente Con cinco responsables Que hicieron el casting Así virtualmente Con los primeros Que hacían el casting Virtualmente Que para algunos Era alguna novedad Como el pochuelo Que tiene diez años En carnaval de las promesas Era una novedad Y para otros No tanto Entonces era todo Como Como dos miradas Del mundo paralelo Digamos ¿No? Claro Y después Aparte Sí Sí, dale Aparte No, que justamente Uno de los Cuando allá En los invitados Que iban a Los viernes Al programa Al estudio Nos comentaban Que se hacía Por O sea Mandaban el videíto Y así Era parte también De la selección ¿No? Que estaban o no De acuerdo Y ahora Bueno Están en la de Claro, obviamente Lo que decíamos Y seguramente Lo que hoy día El muchacho Bambam Es que le sacase El interactuar Con el participante Claro Que vos me mandes Un video Y te vea Como cantás Que se yo Y saqué El feedback De ahí Bueno Sí, cantás Pero a ver Capaz cantaste Es un tema Que vos ya Te lo conocés No sé Te pongo otro tema O te busco Otra forma O no sé Bailar A ver si también Te gusta bailar O Porque capaz Me mandás un video Con lo que a vos te gusta Pero capaz Que podés hacer Otras cosas Y me podés Ocupar otro lugar Y ayer Estaba editando Te decía El video Del jurado Que tuvimos El año pasado De Pues le hicimos Una nota 27 de marzo Le hicimos una nota Con los Hubieron Cinco jurados Faltó una sola Ahora no me acuerdo Quién fue la que faltó Pero Estaban casi todos los jurados Y hablando de eso Digamos De lo bueno Que ha sido De ver De ir a distintas etapas Porque ellos van Al monitoreo Este año No sé si se va a hacer El monitoreo Que era una etapa previa Antes del Encuentro evaluatorio Entonces Iban Parte del jurado A ver Lo que creo que eran Canto y Y como es Y coreografía Lo iban a ver Y creo que el presidente jurado Que era Nicolás Lo iban a ver Y dos responsables Más de Adicapro Como que lo iban a supervisar Pero no O sea No le decían nada Y después Si tenías la prueba De evaluatoria Donde te evaluaban Te decían Mirá Es más por allá Más por acá Y después Si ya el concurso Pero decían Como si han ido Perfeccionando Y como cada uno Ha agarrado Su ritmo ¿No? A algunos les cuesta más A otros les cuesta menos Pero De alguna manera Como que han ido Por ese lado No y está bueno Porque también Lo que hace Lo que se hace De esa forma Es Exigirle ¿No? A Al otro conjunto De que bueno De Brindar un mejor Espectáculo No es porque Sean malos Los espectáculos Que brindan Sino que El esforzarse Que el otro Se esfuerce Porque esto Se va profesionalizando Son niños Son adolescentes Pero vemos Hemos visto Que es impresionante El nivel que hay Canto Actuación Coreografía Es impresionante Y justamente Lo del jurado Por testimonio De De los integrantes De conjuntos No es Que lo ven Como un cuco Que van Como no Así Marcar con la varita No Es un ida y vuelta Un intercambio Y todo es justamente Para mejorar Y Justamente Y hablando Del punto de vista De esas personas Que te están Evaluando Que mejor ¿No? Que digan Mirá Por allí Y aparte Y aparte De lo que hablamos Con el Tita Que todos Pasaron por promesas Todo el jurado Pasó por promesas Entonces sabe Lo que es estar De ese lado Y el Tita Me decía Que hace un par de años Yo no me acuerdo mal Creo que hablamos Del 2012 2003 Un poquito más Un poquito menos Que en esa época Había liguilla ¿Está? Me dice Y a mí me tocó Quedar afuera De una liguilla Y estar adentro De una liguilla Me dice Viví las dos sensaciones Porque yo le preguntaba Al jurado Si liguilla Si o liguilla No Porque yo El año pasado El anterior Hubo una Cada tanto Se hace una reunión Con presidente Del jurado Gente de la intendencia Y Adi Capro Invita A componentes Dueños Que vayan Como talleres A hablar Y Se hizo en la intendencia Y había una obra O una obra pactada Donde Estaba el presidente Del jurado Gerencia De eventos Sentado Y los chiquitines Preguntaban de todo ¿No? O sea Preguntaban de ¿Por qué Por qué desfile sí? ¿Por qué desfile no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel? O sea Y Nicolás Estaba Nicolás en ese momento Y estaba el turco de Reyes Le respondían Cada uno Le respondía Su parecer Y lo que habían tomado en común Con Adi Capro también ¿No? Porque en realidad El presidente del jurado Digámoslo así Es algo que sale en común Entre Adi Capro Y Y la gerencia Ellos presentan un nombre Si le gusta Lo avalan Y si no Intentan cambiarlo Claro Lo intentan cambiar Es más Como yo le decía a Nicolás En un momento El año pasado No, el anterior Le pasó a Nicolás De ser presidente Jurado Y jurado a la vez Que yo no la había visto En diez años Que yo iba haciendo promesas No la había visto nunca Porque una de jurado Se tuvo que ir A mitad de carnaval Jurado número dos Era Victoria Flerkin Que se iba Para un viaje a España Y en la segunda rueda No podía estar Claro Y como el reglamento No dice De tener un suplente El reglamento El jurado No dice De tener un suplente Lo que dice Que el jurado Lo pasa a integrar El presidente El jurado Valga la redundancia Entonces dice Claro Dice Nicolás Yo era presidente El jurado Pasé a ocupar El rol de ella Claro Pero estaba Y a la vez Claro Y a la vez jurado Entonces estaba Dice Yo preguntándole Cómo lo había llevado Y qué sé yo Me dice No, lo llevé bien Me dice Por suerte Me dice La pudimos O sea Fue un año No demasiado complejo Pero la llevamos Bastante bien Dice Pero Claro No es lo mismo Que a vos Mañana te encajen No sé Sos presidente del jurado Y te encajen con la fía Claro O sea Tenés que tener Una noción De lo que De lo que estás evaluando Si no es una toma de pelo Claro Aparte dice Nicolás Que había hablado también Con Vicky Antes Saber más o menos Cómo venían Los conjuntos Saber cómo Cuál era la idea de ella Para más o menos Seguir la línea Para no A ver Para que no pasara un disparate De que vos le pusiste Un uno por ejemplo Y yo que vengo A reemplazarte a vos Tengas claro Como que tomes otro criterio Claro O sea Vos le pusiste uno Vengo yo Y le pongo cuarenta De golpe Claro Más o menos Seguir una línea Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a llamar a la gente De humoristas Bambam Así ya está con nosotros La gente de Bambam Dale Cari Ya volvemos Listo ¿Cómo se puso a viruta Cuando se enteró Que querían encerrar la fábrica? Fuimos todos para allá Se paró la puerta Y arrancó el escrache Una cosa Estas torrantes Quieren cerrar la fábrica Dejando a cuantas familias En la calle Yo les voy a dar A la patronal Acá mismo el escrache Muchachos Estaba muy bien Tapada La botella de Pirulo Estaba muy bien Tapada La botella de Pirulo Por eso es que Él rezongaba A Brintioteparto El culo El culo de la botella Señor agente Usted permítame Señor agente Pero son solo poemas Usted a mí No me va a llevar preso Se lo lambían para adentro Con una fuerza bárbaro No lo dejaban ni hablar Y bueno Y ahí En ese momento Fue cuando al tipo Se le ocurrió Como lo llevaron en cana Y no había como Hacerle entender A lo que te dije Hacer un cumple Sobre la libertad Sobre forma y contenido Y le puso La puesta En escena carnavalera Arrancaba solito Con la latita Galletita Una cosa Desde hace unos cuantos años La categoría de murgas Se ha visto convulsionada Por lo que se da en llamar El rubro puesta en escena Algo confuso y extraño Importado del teatro Clásico y tradicional Sí, sí La puesta en escena Los movimientos Le dicen Los murguistas Que extrañados Por lo que tienen que hacer Obedecen ciegamente Las órdenes del puestista Por eso Para puntear En el rubro Muchachos Muchachos ¡Qué minutos! Hicimos este cuple Habla sobre la libertad Habla sobre la libertad Muchachos Vamos arriba Muchachos Vamos arriba Foto Acompañen a la letra, primero mano derecha, la vamos a levantar. Levanten la mano con mucha libertad, libertad muchachos. Como dicen los franceses, libertad, libertad la mer de la son de los pactos, je le son de los vequí, de los culos. Que más o menos quiere decir que lo parió la puesta en escena. Ya empezamos con la policía. Mientras esperamos que Cari se vuelva a conectar, la gente de Bambá nos mandó un mensaje, ahora en unos minutos más tarde nos pidieron volver a conectarnos, así que quedamos a la espera de ellos. Mientras tanto vamos a leer un par de comunicados. Se dice, en este momento de distanciamiento social que estamos viviendo, la directiva de Adicapro no aconseja ni avala los ensayos presenciales. También ve de buena manera, sin ser obligatorio, el acercamiento virtual en cada conjunto por intermedio de chat, juegos, talleres o ensayos. En caso de cobrar, cuota o alquiler, tipo de remuneración económica necesaria para el pago de técnicos y o elaboración del espectáculo, se pida a los directores y directoras un manejo responsable. Cari, ¿volvemos? Vamos. Porque en realidad la gente de Bambá en vez de y media han pedido menos 10, así que bueno, por eso pensé que era ya, pero no, me equivoqué yo. Errar fue mío. No es problema. El error fue mío, así que bueno, pedimos mil disculpas. No, estaba leyendo un comunicado de Adicapro que lanzó esta semana por un tema de que había conjuntos como que querían ensayar en, digamos, ya con todos los integrantes, ¿no? Lo leí, sí, sí. Y bueno, diciendo como que no. Después lo otro que yo tenía como comunicado, que no es comunicado, es algo que, por lo que tengo entendido, se me fue justo a la página, que por lo que tengo entendido es extraoficial porque se puede modificar. A ver, la gerencia de eventos, que ayer estuvimos hablando con ellos, mandó un comunicado de las posibles fechas que se están manejando. Registro de conjuntos con avales para participar del carnaval mayor del 22 al 30 de junio. Incripciones por la web del 1 de julio hasta el 30 de agosto. Encuentro evaluatorio, supongo que acá está hablando de promesas, del 5 al 22 de septiembre. Incripciones por la web para el concurso del 24 de septiembre al 30 de octubre. Desfile de promesas, supongo yo, el 5 de diciembre. Concurso de promesas del 17 de diciembre al 17 de enero, un mes. Y abajo dice, las fechas planificadas fueron pensando en las condiciones normales, portando de que tal, el COVID-19, no sé cuánto, se espera el aval y pueden haber cambios en esta fecha. Claro, lo mismo que nos dijeron ayer, ayer nosotros consultamos a la gente de la Intendencia y nos dijeron que tenían las fechas, todavía no están oficiales, seguramente esto sea un borrador y se haya filtrado por ahí algunas, algunas como es, algunas fechas de que son tentativas, como yo digo, muchas veces. Sí, seguramente todo he tomado con pinzas. Claro, fechas tentativas hasta ver qué pasa, ¿no? Claro. Esperemos que sea hasta dentro de poco y bueno. Pero tampoco quiere decir que de golpe y porrazo se van a convocar a todos los integrantes, todos los conjuntos. Esto es poco a poco, ¿no? Ojalá que uno dijera de un día para el otro todo esto se termine y sea todas las cosas normales, pero va a estar complicado. ¿No llegan al extremo? Sí, del carnaval, ¿no? Se correrán todas las fechas por razones obvias. Yo no creo que se suspenda el carnaval. Yo lo único que no leo en ese comunicado, y te lo dije ayer y en una charla que tuvimos pre-producción a hoy, ayer a vos y a ella a mí, es no leo nada de Mura Joven. Porque las fechas que se estipulan ahí son todas o carnaval mayor o promesas. Si bien no lo dice, pero te da, el encuentro evaluatorio es de promesas. Desfile, 5 de diciembre no es un desfile de carnaval mayor. Estamos de acuerdo. 17 de diciembre no arranca el carnaval mayor. No, no, claro. Igualmente en ese mes que vos decís, tenés que sacar 23 y 24, 31 y primero. No, 24 y 25 se saca. 24, 25, 31 y primero. 24, 25. 24, 25, 31. Perdón, 24 y 25, yo que te dije al revés. 23 y 24, mi hijita. Claro, 24. Es, se sacan, de esos, de ese mes se sacan 5 días, en realidad. 31 y primero. Se saca 24, 25, 31 primero y se saca el 6 o el 5 de enero, que es el espectáculo de ADEOM, que lo hacen en el Teatro Verano. Sí, en el Teatro. Sí, sí. Que son los únicos 5 días que, digamos así, entre nosotros, tenemos libre. Sí, claro. Claro. Ahora, con esto del encuentro, ¿no? De Murga Joven. Ahí nombra, dice, el primero de julio. Y claro, lo más próximo que tenemos es justamente a Murga Joven. Pero qué raro que no se nombre, ¿no? Eso tendríamos que averiguar a ver. Por eso yo ayer consulté y ya te digo, como que hay un borrador con fechas, pero como que todavía no lo pueden lanzar porque faltan un par de firmas y faltan, entonces están esperando a eso. Claro. Es una macana igual. Ni bien las tengan, supongo yo que será de público conocimiento y ahí sabremos. Porque, Murga Joven, acordate, tenés Teatro Verano, la muestra que es antes y tenés el ensayo abierto. Claro. Que generalmente va antes que Promesas, a no ser que lo hagan después de Promesas. O sea, después de la Encuentro a Promesas, pero se te pega todo muy junto. Sí, claro. Y teniendo en cuenta el tiempo también, ¿no? Esa noche, alguna noche que se larga a llover y que se tenga que suspender. Va a quedar como todo muy amontonado, no sé. Compadezco a los directores. Compadezco a los integrantes. Pero bueno, es algo excepcional. Este año es una excepción a todo eso. Igual he visto muchos conjuntos, tantos de Carnaval Mayor, de Carnaval Mayor, de Mura Joven como de Carnaval de las Promesas, ya ensayar por este método, ¿no? Sí, sí. Ensayar por este método y bueno. O sea, cada uno se está acomodando de alguna manera. Y sí. Ahora, en el momento, pero viste como decías hoy, estoy de acuerdo contigo, el frente a frente, ¿no? El estar ahí en el ensayo y bueno, y largar la letra. Claro, pero ponéle. Yo te puedo pasar letra de, por ejemplo, lo que estamos escuchando de la actuación de la falta, que la leas. Y bueno, más o menos yo voy sacando tu tono, si sos baja, si sos medio, por lo menos. Yo como director, ¿no? Te estoy hablando yo como director, que no soy director. Pero más o menos como para alinear y bueno, está, por lo menos cuando para la murga, sé que Cari, por ejemplo, va en el medio porque tiene una voz. ¿Me explico? O le puedo dar tal fragmento porque es bien para abajo y le puedo dar tal tono. Ahora, yo pienso también en otras categorías. Imaginate la categoría de parodistas, que ahí es el remate, es el chiste y el remate. O la situación y el remate. Excusa de no saberse la letra no hay. Eso, es seguro. No pude, no, eso no existe. Pero, Luvolo, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, que justamente este año, este año iban a ser más Luvolo, así que vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Iban a haber cuatro Luvolo. Vamos a ver qué pasa. No sé, por ejemplo, no he consultado, no sé si las, seguramente ahora después cuando hablemos con el responsable de mamá, le preguntaremos si las reuniones de Adicapro se siguen haciendo. Por ejemplo, porque Adicapro tiene, si no me equivoco, alguno, no puedo corregir, si está escuchando Betty, Ángel o alguno de esos, que las reuniones de Adicapro generalmente son los lunes. Los primeros lunes de cada mes. Bueno, pero si estamos manejando esta temática, me imagino que también se adecua a las reuniones, principalmente. Por eso te digo, no sé si se están adecuando con esta temática o, bueno, o se dividen en grupos. Y bueno, vos tesorería, encárgate con tu gente, yo me encargo con los míos y si hay algo muy importante, claro, lo hablamos todos juntos. A ver, está bravo porque, viste, en esas reuniones debe haber algún debate medio exaltado, ¿no? De alguno que otro integrante. En ese está bárbaro, ¿sabés qué? Me voy, chao, pum, me voy. Me fui. Y andás conectarte, ¿sabés cuándo, no? Pero pasar pasa, yo qué sé, nosotros ya te digo, la nota tanto con el jurado como la nota que hicimos el viernes siguiente, que fue el 3 de abril, que fue el día antes de, la semana antes del turismo, que era con cinco directores totalmente distintos, porque era una de Mura, otra de Paradisa, cómo veían estos del casting virtual, qué sé yo. Y claro, se armaban unos lindos debates, que vos decís, está para seguir tres horas de corrido, porque ya te digo, con el jurado opinando, si le di ya sí, si le di ya no, si hay que eliminar en el monitoreo, si no hay que eliminar. Bueno, vamos a mandar un saludo, vos me decías que están mandando mensajes, un saludo a Verónica, que nos está viendo, Verónica Peña, nos está viendo. Freddy, que nos puso buenas noches, antes de arrancar el programa, casi, cuando recién arrancamos la transmisión, que pasamos un poquito de música. Juan Andrés, le mandamos un saludo, que es el que nos hace los logos, que ven dos por tres por ahí, en los afiches. Jacqueline, Jimena del Valle, hablando, Gustavo Maritato, hablando de la salud, justo hablando de la salud, anda por ahí el Tato. Y bueno, digamos, ¿qué te iba a decir? Y son cosas que pasan en realidad, que van a ver cómo se solucionan este año. Y para el año que viene, lo tendrán que proveer por las dudas. Ojalá que no pase, pero bueno, yo creo que de estas situaciones se sacan cosas productivas, y bueno, es justamente ahí donde uno tiene que ver de qué forma solucionar para no quedarnos sin lo que tanto queremos, que es el carnaval, ¿no? Porque también todos queremos un buen espectáculo, los directores, armar un buen espectáculo. Hay que ver cómo funciona esto, cómo funciona esta temática, que después, estoy segura, que por algún motivo que no se puedan reunir para ensayar, esto creo que se va a tener en cuenta, ¿no? No, no, sin duda, pero es como yo hablaba la vez pasada con gente de Sabritos, si no me equivoco, que por ejemplo, los gummies, te estoy hablando de un conjunto de carnaval de las promesas, seguramente lo conoces, los gummies ensayaban una vez sola, los domingos era de diez y media a cuatro y media de la tarde, era una jornada, claro, capaz que ahora, en vez de hacerlo una jornada sola, capaz le tenés que agregar otro día en el medio, porque no te da, en vez de ensayar una vez por semana, y bueno, vamos a tener que ensayar dos este año, el año que viene nos reacomodamos. Otro que hacía algo similar, si Yami nos está viendo y nos puede dar el aval, era Boobie Biz. Boobie Biz ensayaba un día solo en Goest, en el Club Goest, que era creo que los sábados de tres de la tarde a siete, o de diez a siete, sé que era un horario bastante intenso. Entonces, claro, vos ahí como que, si vos haces un horario extenso, está, pero, o sea, también nos tenemos que acordar que los conjuntos de promesas hacen festivales para recaudar, y hoy por hoy no se puede hacer nada, cada una joven lo mismo, los sponsors, viste que la situación no está para nadie muy buena, entonces, así vayas a la fábrica de pasta de la esquina de tu casa, capaz que no es la mejor para que te dé, no sé, cincuenta ravioles por mes para sortearlo, entonces, por todos lados se te empieza como a complicar, digamos. Sí, sí, claro, vos sabés que tenés razón en eso, ¿no? Porque uno ve el atrás, ¿no? El ensayo, cómo, de qué forma hacerlo, pero yo me estaba olvidando de eso, que tenés razón, los festivales para recaudar fondos, los sponsors también, ¿no? Se supone que si aportan, existen, y es obvio. Yo siempre digo lo mismo, igual los festivales y todos los eventos de, llamémoslo así, de promesas, entre comillas, ya se arrancan a hacer en fines de septiembre, a mediados de septiembre, digamos. Un saludo a Claudia, que siempre anda por ahí, mi jefa, ella sabe quién es. Un saludo a mi jefa, que anda por ahí. Así no me retás. ¿Cómo es? Siempre, generalmente es en septiembre, con la primavera, entonces está, en septiembre se supone, esperemos. Entonces estaría todo acomodado. Que esté todo acomodado, entonces está, no le voy a sentir tanto promesas, pero sí capaz Mura Joven. Mura Joven, claro. Pues Mura Joven, por ejemplo, yo ayer o los otros días jodía con un compañero, ¡pá, qué rico para ir a tomar un frutillón! El famoso frutillón, que vos no lo conocés. Pero claro, no se puede. Yo, esto, agüita. No, aparte, ¿sabés qué? Justamente dan con que los festivales de Mura Joven están ahí en esas fechas que es a suerte y verdad, ¿no? Bueno, los que son al aire libre. El año pasado fui a alguno y se suspendió, o estaba a punto y se suspendían por el tiempo. Sí, sí. Y ahora, fúmale esto. Pero generalmente los festivos, por ejemplo, que se hacen en el Artías, si bien el Artías es cerrado y tiene un patio atrás para salir a fumar y qué sé yo, pero igual, o sea, te vas a meter con 100, 200, 300 personas dentro del Artías. Claro, claro. Y no creo que vayan todos con tapabocas. Yo tampoco. Entonces, claro, medidas de seguridad. Yo les cuento que, hablando también con Mati y Yamila, nos preguntábamos, ¿no? Tratábamos de imaginar el teatro de verano, el público con tapabocas. Después nos dejamos ya de alucinar cuando pensamos en los conjuntos, con tapabocas, ¿no? Impensable, impensable. Ella, Yamila, la más pesimista. Ahí está, la más negativa es decir que creo que no se va a hacer el carnaval este año, o sea, el próximo año. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que ver, como te digo, las fechas y cómo se elabora, va a sonar feo o no, un plan para, en cuatro meses, meter Promesa, Mura Joven y Carnaval Mayor. Claro. Yo lo único que pido a las autoridades, a la Intendencia, a Dicapro, Mura Joven, Carnaval Mayor no porque no nos da mucha bola, pero a esos tres, a esos dos, a esos tres, que no nos monten las fechas. Es lo único que pido. El año pasado nos volvimos locos casi. Por favor, que no nos monten. Que no nos monten porque el año pasado estábamos haciendo duplex y la gente no entendió un comino. Pero está. ¿Cómo le explicas después a la gente? No tenés forma de explicarle. Claro, no, no. Porque el año pasado, te cuento, vos que todavía no estabas en el grupo, el año pasado se nos montó Mura Joven con el sorteo de Promesas. La penúltima etapa del Mura Joven en el Teatro Verano y el sorteo de Promesas. Que el sorteo de Promesas generalmente arranca a las 5 de la tarde y termina 10, 11, 12 de la noche. Depende del extenso que sea. Entonces, claro, nosotros, si bien en la carta que siempre hacemos para todo, decimos que cubrimos los dos eventos. Entonces dejé a Adrián, dejé a Adrián en Mura Joven porque sabía mucho más y la tenía como más clara. Y yo me fui para Promesas. Y yo le, muy ingenio, yo le digo a Adrián, che, Adrián, si esto termina temprano, yo agarro las cosas y te vengo a ayudar. Estaba tranqui. 11 de la noche terminó. Le dije a Adrián, ¿cuántas murgas van por ahí? Me dice, no, acá ya está la tercera. Entonces, ni voy, le digo, terminó los bolis. Bueno, esperemos que este año no se dé. Esperemos que no, así que bueno. Claudia, que andás por ahí a su fuerza porque no se me dé, porque si no, me vuelven loco. Claro, aparte le decías, no, Mura Joven sale por tal canal y Promesas sale por tal otro. Entonces se volvía loca la gente. Nos miraban a nosotros y decían, y ahora no viene, por ejemplo, a la Bartola. No, a la Bartola la tenés mirada en tal canal. Y ya subieron los... No, compadre. Pobre. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir con el contacto de la gente de Bambam que ya anda por ahí. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. ¡Puntuaciones! Es un genio opuestista, lo más efectista que hay. Atencen las manos, suban la pierna, vista derecha, hombra a la izquierda. Eterioricen lo que la letra dice. ¡Lo deben internalizar! ¿Qué? Vos y vos, ellos tres, se la cagarrense. Ahora sí, sueltense. Dejen libre al murguista que llevamos adentro. ¡Viven, muchachos! Pero Berluta se usa así. ¡No, comas! ¡Muevanse! ¡Pare, muchachos! ¡Pare, muchachos! ¡Pare, muchachos! Tampoco hagan todo lo que le dicen, muchachos. Son unos ridículos. Se creen que están en Broadway, muchachos. Están en un tablado, muchachos. ¡Cante, muchachos! ¡Cante, muchachos! ¡Qué carajo sirven los movimientos! Si no se tiene nada para decir. El arte de la morga no es divisible. Es imposible hacerlo competir. ¡Lai, lai, 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 lai! Que crecien un vestuario, súper concheto como una escenografía de un mural, teatro supermoderno, si arriba del tablado no hay carnaval, batallando alegrías, canta la morga callejera y absurda, comedia musical, buen humor y respeto, por lo que es nuestro, una puesta en escena. Descomunal, teatral sensacional, descomunal, teatral sensacional, descomunal. Gracias Barriada, gracias Barriada. ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programa, respaldo de archivos, 092-055-627, formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.com, 092-055-627. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa, llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80, o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de Comunicación, 092-386242, correo electrónico, momocronicas, arroba gmail.com, Instagram, momocronicas, Facebook, momo.crónicas. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa, llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80, o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de Comunicación, 092-386242, correo electrónico, momocronicas, arroba gmail.com, Instagram, momocronicas, Facebook, momo.crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programa, respaldo de archivos, 092-055-627. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.com, 092-055-627. Vías de Comunicación, 092-386242, correo electrónico, momocronicas, arroba gmail.com, Instagram, momocronicas, Facebook, momo.crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programa, respaldo de archivos, 092-055-627. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.com, 092-055-627. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. El aplauso para recibir humoristas Bambam. No hay más, estoy molido. Falta mucho. Un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. ¿Cuánto es bastante? Lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Lo suficiente para que te partas, te parás de la cabeza, si no te me callas la boca. ¿Qué dice el mapa? Según el mapa, tenemos que ir hacia la derecha. ¿Y cuál es la derecha? Con la que escribís. ¿Para allá? Es a la izquierda. Ah, pasa que es insunto. Allá, en aquel centro del bosque, es el punto de encuentro. Y según la leyenda, a la medianoche inicia el ritual. ¿Y eso en cuánto sería? En tres, dos, uno... ¡Qué precisión! ¿Cómo pasó eso en el momento que terminaste la vuelta? Porque fue bien para tirar la pista. ¡Dios! ¡Comenzó el ritual! ¡Muchachos! ¡Llegamos a Magia Calabra! El ritual de la noche, el agua y la varita, va a encantar. Magia y hechizos, maus cautivos, comienzan a volar. ¡Vengan a la procesión, hay que encantar! ¡Listos hay que estar! ¡Para el cristal! ¡Que la procesión! ¡Listos hay que estar! ¡Listos hay que estar! ¡Listos hay que estar! ¡Listos hay que estar anunciando aquí! ¡Encuentro tan fraternal! ¡Donde la magia, toda la vida! ¡Y al fin! ¡Comenzará a volar! ¡A pronto en sus carromatos! ¡Brujas, magos, duendes, hechiceros! ¡Que la feira está a punto de comenzar! ¡Uajajaja! Bueno, ahora sí, bienvenido Leonardo, ¿cómo te va? Sí, yo te escucho, ¿vos? Sí, bárbaro. Perfecto, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, llevando... Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Llevando esta cuarentena. ¿A vos cómo te lleva? Te alegro. Te alegro. ¿A vos cómo te lleva esta cuarentena? Todo nuevo, esto es para nosotros. Sí, sí. Para todos, creo. Sí, no, olvidate. Olvidate, claro que sí. Pero bueno, nada. Como lo hablábamos justo antes que vos entraras, estábamos hablando en el primer bloque con mi compañera Cari, ¿cómo es hacer el casting por... ¿Cómo es? ¿Por acá, por Zoom, por WhatsApp? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros lo hicimos vía WhatsApp. Vía WhatsApp. Los chicos mandaron videos y eso, y bueno, los técnicos se encargaron de ver todos los videos que llegaron. Y bueno, de ahí se hizo una reunión, vía Zoom, entre técnicos y les habla el director del conjunto. Y ahí, más o menos, tomamos la determinación de quiénes eran los que quedaban, para los cupos que quedaban. Y bueno, la verdad que era muy difícil, porque fue muy difícil. Ya es difícil, cuando lo ves, te imaginas que cuando lo haces vía virtual, ¿no? Como estaba de moda hacerlo. Pero la verdad que muchos chicos, muchos talentos, y no sabías con quién quedarte. La verdad que fue algo muy complicado este año para Bombam. Te voy a hacer una... Ah, disculpame, Mati. No, justamente le iba a hacer una pregunta. Si la forma de evaluación de las pruebas fue la misma que en una situación normal, el año pasado, por ejemplo. ¿O se tomaron otros criterios? Claro, se tomaron otros criterios, totalmente. Creo que se tomó el criterio de la creatividad, primero que nada. O sea, de cómo los chicos tomaban esta iniciación de hacer un casting, entre comillas, virtual. De mostrar lo que sabían hacer y lo que les gusta hacer a través de un video. Lo mismo... ¿Se te entrecortó, Leonel? No sé qué movió, Leonel, y se le entrecortó. Quedó congelado. Lo mismo en ese tiempo. Yo sigo con cara, cuando están tristes, cuando están cómicos. Pero bueno, en esa parte fue la que se tomó la evaluación de cada uno de cómo inventar. Llegó un abanico de cosas, todavía no es una parte de actuación. Llegó gente que imitó, llegó gente que hacía chistes, que ha contado cuentos, llegó gente que... Se corta. Se le... Leonel, si nos estás escuchando, se te está entrecortando. No sé si... Es como un eco, ¿no? Como sale... No sé si... Se ve que se trancó. Bueno, lo que decía Leonel, un poco era lo que nosotros estamos hablando, que no es lo mismo verlo cuando llegan contentos o alegres los chiquitines, que cuando llegan, como es, cuando llegan caídos o caos bajos... O sea, más o menos era lo que él decía. Y bueno, me imagino que iba por ahí lo que él estaba planteando, ¿no? Así que, bueno. Escuchanme. Ahora, a ver, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Hoy quedaste medio congelado, por eso. Quedamos congelados. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo más o menos te entendí que no es lo mismo el presencial que el virtual, digamos. No, 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 nada que ver. Nada que ver. Nada que ver porque ya te vuelvo a repetir. Claro, es el tema del contacto del técnico directo con el chiquitín. O sea, el técnico de canto, por ejemplo, no es lo mismo escucharte a través de un video, de un audio, que estar ahí, presencial. Y si te tiene que decir, para que te tire un tono, por ejemplo, con el teclado, con la guitarra, es muy distinto. Es muy distinto. Y bueno, la parte de baile, la parte de baile, la mea. Muchos mandaron coreografías, chicos que salieron el año pasado, que ya tenían carnaval, mandaron coreografías de otros grupos, tanto la despedida como presentación, pero muchos, de los que era la primera vez, bueno, bailaban distintos ritmos, reggaetón, hip hop, un montón de cosas. Pero no es lo mismo, como lo hacíamos nosotros, no es lo mismo bailar un reggaetón como bailan los chicos hoy, en un boliche, en un baile, en una matiné, en casa, que bailar una coreografía. Son cosas muy diferentes y muy distintas. Leo, te quería hacer una pregunta. Ustedes, ¿cómo, más allá de este tipo virtual que se propone hacer el casting, le proponen, por ejemplo, bueno, tenés que bailar esto para que ya prepare esa coreografía? Porque también lo que tiene el cara a cara es que, bueno, ya, en el momento, bailate tal ritmo, ¿no? Ustedes proponen eso, bueno, y en cuanto a actuación también, porque si no ya el componente, el futuro componente, puede ir con algo súper preparado, ensayado, practicado, a full. Y tal, quedó redondito. Pero no, el tema es ese, ¿no? La improvisación. En la parte de baile, ya te digo, nos llegaron muchísimos videos de distintos ritmos bailados, y cuando más o menos hicimos una preselección, porque nos llegaron 168 videos. De esos 168 videos, dijimos, vamos a hacer la mitad. Entonces, ahí dividimos más o menos en 80 videos que nos quedamos, y 80, bueno, de una forma, por así decirlo, lo descartamos. De esos 80 videos, se comenzó a complicar, porque los 80 querían quedar muy buenos. Entonces, teníamos que elegir 40. Claro. Entonces, de esos 80 dijimos 40, que fue recontra complicado. Me acuerdo que los padres y los chicos decían, ¿para cuándo, para cuándo? Y nosotros decimos, pará, porque, o sea, era muy difícil. De verdad que te lo digo, era muy difícil. Entonces, cuando logramos separar los 40, armamos un grupal de preselección de WhatsApp. Se llamaba preselección, bam, bam, y estaban los 40 ahí. De esos 40, ahí comenzamos a trabajar más fino y un poquito a exigirle más. Dijimos, bueno, ya nos mandaron los videos que nos mandaron, ahora los técnicos les van a pedir a ustedes esto, esto y esto. Y de esos 40, comenzaron a trabajar en lo que los técnicos les pedían. Ajá. Y ahí se hizo la elección final, digamos. Dimos los nombres de todos los que quedaron y, bueno, nada. Sí, porque ya en esa instancia en que todos son muy buenos, y, bueno, hay que buscarle ese punto en donde no está tan bueno como el otro. Lamentablemente es así. De verdad, y muchos de los chicos, bueno, nada, de los que quedaron y los que no quedaron, dijimos, bueno, vayan a tales grupos que están haciendo casting, vayan a tales grupos, a tales grupos, a tales grupos, a tales grupos. Y nos alegramos mucho porque muchos de esos talentos que nosotros habíamos visto estaban muy buenos, están en otros conjuntos. Y los vimos. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo iba a dos preguntas a Lionel. Creo que todos los conjuntos de los que he hablado, todos los directores que he hablado, creo que más o menos manejan la misma cifra en la cantidad de participantes que le tiraron el, digamos, hicieron el casting virtual. Andan en 150, 200, un poquito más, un poquito menos. Me parece un número muy bueno para todos los conjuntos, ¿no? Que 200 chiquines quieran salir en carnaval. En tu caso eran 23, 24. Y la pregunta era, ¿cuántos chiquines tenías que tomar? O sea, ¿cuántos se te habían bajado el año pasado? Porque también va en eso. Nosotros, mirá, Bambak tiene algo que siempre trabajó así y no se ha dado. No digo que lo tome en cuenta. Por ejemplo, la categoría humorista tiene capacidad para 29 componentes. Sí. Y nosotros todos los años trabajamos con 26, 27, 28, un año solo 28, pero después quedamos en 27. Y nunca ocupamos todos los cupos. Es más, ahora hay cuatro cupos libres. Porque después de todo eso que quedaron los chicos, que se armó el conjunto, que éramos 29, bueno, llegó la hora de empezar a hablar, de charlas con los padres, de muchas cosas, de esto, de lo otro. Y lamentablemente, lamentablemente, y se nos parte el alma porque la verdad que, bueno, eran muy buenos, son muy buenos. Algunos se les complicaba por el estudio, la mayoría, o sea, los cuatro, los tres que se bajaron, le dijeron, pa, el horario que ustedes hacen de ensayo se nos complicaría con el estudio. Y, tal, y hablamos con los padres, a ver si había forma de arreglar o no, sí, no, y no, o sea, y también el tiempo de, o sea, de que esto va a durar. Porque se corren tantos rumores, tantas cosas, entonces a veces no sabés qué hacer, ni nada. Primaria dice que no, que capaz que si esto sigue, no va a haber, digamos, vacaciones. Entonces, en enero y febrero habría clase. Entonces, es algo que vos quedás, pa, ¿será sí, no será? ¿Habrá vacaciones, no? Después dicen que marzo iba a estar libre, solamente marzo y abril, el año que viene, retomar un año lleno. Para recuperar todo esto que pasó. Entonces, son muchas versiones que te llegan de todos lados, los padres no saben qué hacer. Entonces dicen, no, y obvio que Bambang es la bandera primera que tiene. Y siempre se lo dijimos, primer año, segundo año, tercer año, ni que hablar de este. De que el estudio es lo primero. El estudio es lo primero. O sea, esto es un pasatiempo, una diversión. Es algo que dura un mes. Lo tienen que disfrutar, lo tienen que vivir, compartir, todo lo que quieran. Pero el estudio es lo primero. El estudio va a quedar de por vida. Mira, esto es un pasatiempo, es algo que nos gusta hacer. Está bueno el arte, de disfrutarlo. Pero, bueno, muchos quizás siguen y se convierten en grandes artistas. Pero otros no se les da las facultades o no se les da, digamos, para llegar a más. Entonces quedan ahí. Fue un pasatiempo. Lo disfruté, pasé bárbaro, pero no es mi carrera, por así decirlo. Entonces tampoco a veces siguen en carnaval de grande. Entonces el estudio es lo fundamental, fundamental, fundamental. Y ha pasado todos los años de que muchos chicos, por razones de estudio, se bajan o no pueden llegar a disfrutar de un año de carnaval de promesas junto a nosotros. Una consulta que yo te iba a hacer, que la hicimos antes que vos entraras, era, porque si no me equivoco, y acá me podés corregir vos, que estás más dentro de Adicapro. Adicapro tenía, por lo menos si no me equivoco, todos los lunes, a principio de mes, todos los lunes una asamblea o todos los viernes. Correcto. Eso se sigue manteniendo, digo, por este método, ¿no? Digo, por todo esto que está pasando, se sigue manteniendo, es por WhatsApp, ¿cómo se están comunicando ustedes, los directores? Nosotros tenemos el WhatsApp, obvio, de los directores de Adicapro, lo cual estamos en continuo con comunicación, tanto con presidente, vicepresidente, secretaria. Estamos en continuo a comunicación, de si hay alguna duda, preguntar de cómo viene la mano, si hay reuniones o no con intendencia, qué se habla, qué se dice. Lo que te puedo decir hoy por hoy es que nosotros tenemos la primera asamblea del año, la primera asamblea del año, el próximo 18 de mayo. Bien. El 18 de mayo es la asamblea de Adicapro, y ahí nos vamos a estar todos con los cuidados correspondientes, como debe ser, con barbijo, tapabocas, con alcohol en gel, en fin, con todos los recaudos que hay que tomar, vamos a tener nuestra primera asamblea. Y ahí creo que nos vamos a enterar un montón de cosas, vamos a plantear un montón de cosas, vamos a charlar un montón de cosas, y cada uno de su lado dará su opinión, o pondrá su propuesta, o veremos qué es lo que pasa. Hoy por hoy, si vos, a ver, esto es como, a ver, me preguntás, hoy por hoy si hay carnaval, hoy por hoy hay carnaval. Es más, Adicapro lanzó un comunicado en el cual están estipuladas las fechas de desfile, de cuándo empieza el concurso, cuándo termina, si hay o no prueba evaluatoria, ya está estipulado y ya se lanzó. Sí, lo lanzó la gerencia de adentos. Totalmente. Entonces, dentro de eso, claro, dice que si llega a haber algún cambio de algo, de horario, de días, de fechas, se va a dar a conocer. Entonces, digo, si vos me preguntás hoy, por lo que estamos viendo, hoy hay carnaval. Hoy, hoy hay carnaval. Pero, bueno, nada, estamos todos a la expectativa de que, bueno, de que cómo siga este proceso, de que esto pase, de que esto, bueno, se revierta. Sabemos que es muy difícil, porque, hablando claro, no hay una vacuna, es seguir cuidándonos, y más por los chiquilines. Primero que, antes que nada, hay que primordiar la salud y los chiquilines. Después, bueno, carnaval de las promesas va a estar siempre. Si no es este año, va a volver el próximo. Lo que sí, yo como director, yo, Leonel Acuña, lo que sí me gustaría, y si, ojalá, haya carnaval, pero si en caso que no hubiera, creo que muchos compañeros también están en la misma situación y van a plantear lo mismo. De que los chicos que cumplen los 18 años, o sea, que tienen 18 y cumplen los 19, que se retirarían este año, en carnaval de las promesas, de que si ya están inscriptos en el conjunto, o mismo los que nosotros tenemos el año pasado, que van a cumplir los 19 este año, de que hablar con Intendencia, de que por solamente esta vez, esta vez puedan hacer el año que viene su despedida, como debe ser desde el carnaval de promesas. Porque debe ser medio... Claro, es injusto, y muchos ya lo están planteando, al menos en mi conjunto dicen, va, y si no llega el carnaval, es mi último año, cumplo los 19 de agosto. Bueno, tranquilos, es algo que no digo que se vaya a hacer, sino que es algo que nosotros quizás como directores vamos a plantearlo a la gerencia y la gerencia sabrá qué hacer o qué resolver, ¿no? Sí, igual, o sea, por un lado, está bueno lo de plantear de que si este año no hay carnaval, esperemos que sí, de plantear eso, pero, o sea, no por tirarte una negativa, pero también la gerencia va a cambiar, ¿o no? Totalmente. Entonces, también está esa incertidumbre del otro lado. Totalmente. Porque hoy por hoy el gerente es Turco Reyes, Gerardo Reyes, pero no sabemos si es hasta octubre o hasta marzo. Ojalá, ojalá que sea por muchos años más. Lo que está haciendo el turco y toda la gente con promesas es algo que, nada, hay que sacarse el sombrero y aplaudirlo, porque la verdad que es un tipo que, nada, que la estaba luchando y nos da una mano bárbara y las gestiones que hace y todo lo que hace, o sea, si le tocara dejar el cargo o lo que sea, ojalá la persona que venga tenga la misma disponibilidad y lo trate de la misma manera que lo trata el turco y toda la gente que está detrás de él, a promesas, o sea, ojalá, ojalá. Que esté tan involucrado como él, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y empapado, si no. En cada detalle, en cada reunión, en cada cosa ahí, pum, está el turco. Es más, es algo que para elogiar, que nosotros lo hemos vivido los años anteriores, que la intendencia nos abren las puertas, no solamente a los directores, sino que a los chiquilines, que se nos abren las puertas y entremos a la oficina del turco con toda la gente que lo sigue a él y los chiquilines adentro representando cada uno a un conjunto, murga, revista, parodista, humorista, lúgolo. O sea, es algo bárbaro, la verdad. Yo hoy lo comentaba antes que entraras vos en el bloque anterior, era que el año pasado no, pues fue cuando se le dio la casa. El año anterior se hizo en la intendencia, como dos días, un sábado y domingo. Lanzamiento. Ahí va, como un lanzamiento, que estaba el turco Reyes y Nicolás Laza, presidente jurado y gerencia de eventos, y los chiquilines le hacían las preguntas a ellos. ¿Y ustedes estaban en la vuelta? ¿O están en la vuelta? Son los, o sea, justamente ellos los integrantes directos con Carnaval de las promesas. ¿Qué mejor que las dudas que les puedan plantear, no? Sin vuelta. Aparte no es por nada, ellos tienen la química y se manejan como si fuesen uno más. Tanto Nico como el turco, no me quiero olvidar de nadie. O sea, ellos tienen eso que es un ir y vuelta y los gurises se sienten muy cómodos. Muy, pero muy cómodos. O sea, te hablan de tú y se tratan de la par a par. O sea, no hay buscarle a ver cómo nos podemos dirigir al turco, cómo le podemos entrar. No, hablamos como si estuvieran en el living de casa. Está buenísimo eso. Eso está buenísimo. Porque los gurises se sienten libres y pueden proponer. Y es más, ellos les dicen, vos, gurise, díganme, lo que sea. Vamos arriba. Bueno, la idea del desfile, sacar de puntaje y que sea a menciones, fue de los chiquitines. Totalmente. Totalmente. Y lo que pelearon para que el desfile siguiera siendo 18. O sea, está bien. Ya había un momento que muchos dijeron, bueno, si hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, vamos a la Rambla, no vamos a la Rambla. Hay que ir a Avenida Libertador, no vamos a Avenida Libertador, 8 de octubre, donde sea. Pero la esencia, y yo sé que a veces los cambios cuestan y son buenos. Siempre un cambio cuesta. Porque uno está adaptado a una forma y de golpe de día para el otro pasa esto. Entonces, cuando pasó lo que se daba, que íbamos a desfilar por la Rambla, muchos decían, ah, no, 18 de julio, 18 de julio. Y lo pelearon, y lo pelearon. Y de última, después, hasta habíamos congeniado de una manera que hasta nos había gustado la Rambla. Y buscábamos ideas para hacerlo en la Rambla. No, fue una cosa mortal. Pero bueno, estuvo desfilando en 18, por suerte. 18 tiene su magia. Totalmente. Es eso. Como también en su momento, cuando se cambió para 18, bueno, había que adaptarse y encontrarle la vuelta. Pero ¿cómo se quiere desfilar por 18 de julio? Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo, ahora porque lo hacen de la Plaza Independencia, digamos, hacia la Intendencia. Yo me acuerdo cuando se hacía al revés. Cuando se hacía de la Plaza de los Bomberos, hacia la Intendencia. Hacia la Intendencia. Sí, 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 sí. Total. Y es un trayecto mucho más corto y está bueno porque la gente que, ponele, que iba de la Plaza del Entrevero, o sea, o de la Plaza, mismo de ahí, de la Plaza de la Onda, como le digo yo, de la Plaza de la Onda, hasta la Intendencia. Esa gente se aglumera toda de la Plaza de la Onda hacia la Plaza de la Independencia. O sea, no está tan esparcida, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, está más apegada. Entonces se disfrutan más y lo disfrutan muchísimo más. Sí, totalmente. Y los componentes también, ¿no? Porque llegan a tiempo justo del disfrute, bueno, del cansancio, ¿no? Total, total. Es disfrutable, pero hay que tener en cuenta también lo otro. Sí, aparte, mismo desfilando te das cuenta de que es otra cosa. Es otra cosa, no es lo mismo desfilar 20 cuadras que desfilar 10. Porque los tiempos son otros, el training, todo distinto. Está buenísimo. Es más dinámico, más dinámico. Totalmente, totalmente. Aparte, no terminamos tan tarde, si fuera mucho más largo demoraríamos más en desfilar. El último conjunto casi desfilaría sin gente. Acá desfilan todos y gracias a Dios siempre hay gente, siempre pueden ser todos apreciados y aplaudidos y disfrutando de los chiquilines. Eso es lo fundamental. Yo la única crítica que siempre hago en los desfiles, y es más, en este último desfile le hice más, todavía fue, cuando la gente se va sobre el conjunto y no deja desfilar al conjunto. Es la única crítica que hago, pero no para vos, en general. No, pero es verdad, pero otra cosa sobre eso, que ya lo decís, me das el pie. Los chiquilines, los chiquilines, les dicen a los padres, allegados, amigos, familiares, déjenos desfilar, mírenlo de los costados del 18 de julio. Es más, hasta habíamos hablado con el turco y toda la gente, de poner esas vallas que ponen los estadios, ¿no? Para que, pero ahí salió toda una impronta de que nosotros no sabíamos, pero bueno, estaba bueno saberlo, de que todo eso vale un dinero, de que hay que hacerlo de la Plaza Independencia hasta la Plaza La Onda, de los dos lados vallados con esas cosas. Es muy difícil. Pero bueno, era una forma de que ellos dijeran de que se trancara la gente, que ellos tuvieran más espacio y que no se les achicara de una manera 18 de julio, porque es así, la gente quiere saludarlos, darles un beso. Es como carnaval mayor. Sí, sí. Yo lo que siempre digo es, en vez de desfilar todo el espacio de 18, terminan desfilando por la mitad. Totalmente, totalmente. Cuando vamos a bailar, todos los grupos que van a bailar o que van a demostrar la presentación o la despedida, hay que estar la gente, o sea, nosotros que lo vamos acompañando a ellos. Vamos a estar diciendo la gente que se corran hacia los costados, porque si no, los de atrás tampoco ven. Ellos bailan más apretados, más comprimidos. Entonces, es todo un tema, es todo un tema. Es todo un tema, sí. El desfile, en realidad, no es por ser contra el desfile, sino al contrario, es a favor del desfile. Totalmente. Me parece que los padres tendrían que tener un límite como hasta ahí. Yo sé que a ustedes se sobrepasan porque tienen una cantidad de responsabilidades ustedes, entre el audio y la camioneta, que estén bailando, los carteles, llegan en hora, etcétera, 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 etcétera. Es una locura, es una locura. El día del desfile es una locura, pero es una locura hermosa, porque lo disfrutan ellos porque es de ellos, pero nosotros también lo disfrutamos. O sea, verlos a ellos como disfrutan y todo eso que está pasando, la adrenalina y todo, lo terminamos disfrutando nosotros. Ahora, ¿qué te pasó hace dos años atrás cuando se suspendió el desfile? Que se suspendió tres veces y después no se hizo. ¿Cómo se lo transmitías a los chiquilines? Nos quedamos, primero de nada, nos quedamos con una pena bárbara y segundo, que nada, que era nuestro primer desfile, porque era nuestro primer desfile, nosotros tenemos tres años con este cuatro, y nos quedamos con una pena bárbara porque habíamos armado algo muy lindo. Como era nuestro primer desfile, queríamos innovar en un montón de cosas, hacer cosas distintas que todavía no se habían visto y nos quedamos con todo eso guardado. Pero de una forma u otra igual lo supimos compartir, tanto en los festivales, bueno, en parte en el Teatro Verano, pero hubiera sido un primer desfile para el olvido, la verdad que, o sea, para quedar en el recuerdo. Entonces, te quedaste con eso. Pero bueno, nos dio revancha en el segundo año, lo compartimos, no fue lo mismo que el primero porque es obvio que van cambiando las ideas y van cambiando las cosas, porque yo siempre digo, BAMBAM, creo que otros conjuntos también pensarán iguales o harán lo mismo. BAMBAM los desfiles los hace libre, o sea, que los elijan ellos. Nosotros lo único que vamos, los reunimos a todos y mirá, vamos a desfilar, qué quieren, qué temática dentro de lo que proponen, ¿no? a DICAPRO, o la propuesta de DICAPRO, ¿qué es lo que hacemos? El primer año creo que era la fiesta. Y... Se quedó colgado. Y con que era la fiesta, está buenísimo. Vamos a vestir a alguien de cumpleañera, vamos a vestir a alguien de cumpleañera, y bueno, y serpentina, globo, vamos a poner un hilo lleno de globo, con 200 globos que vayan dos palos, uno adelante y uno atrás, y una bola de espejo, y era, no, era mortal, era mortal. Y tiramos la nubia para arriba, y no, 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 estaba buenísimo, estaba buenísimo. Ahora lo podemos contar porque está, pero, estaba bueno. Y después en el segundo año lo mismo, qué quieren hacer, quieren aceptar, que no tengan nada, ellos siempre dicen lo mismo, parece que concuerdan, que no tengan nada que ver con el espectáculo. Claro. O sea, si nosotros en el segundo año hicimos magia cadávera, nuestro desfile no tuvo nada que ver con la magia cadávera, o sea, no tenía nada que ver. El año pasado, el año pasado sí se asimiló, pero no, no en todo, como íbamos superamigos, villanos, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer algo distinto? Dijeron, vamos a poner, los gurís dijeron, vamos a ser los superamigos y los villanos que no están en la humorada. Y estuvo buenísimo. Entonces empezaron a aparecer villanos, y superamigos que no estaban en la humorada, que después de la humorada no los ibas a encontrar. Y este año, bueno, este año puede viajar para cualquier lado de la mente, ojalá que haya desfile, ojalá que haya carnaval primero de nada, pero con la humorada que metemos, podemos viajar para cualquier lado. ¿Sabés lo que estaba pensando? Incluso estábamos hablando con Matías, en cuanto a, en el momento del ensayo, pongámosle que esto se va a extender un poco más, y que tengan que empezar los ensayos por esta vía. Los remates de los chistes, ¿cómo van a manejar eso? ¿Cómo van a manejar? Cada uno se aprende su libreto, ¿cómo va a ser? ¿O va a haber una instancia en que se van a juntar? Porque también estamos de acuerdo en que todo esto se va a calmar, no va a ser de un día para el otro, lamentablemente, pero con la conciencia de cada uno, del cuidado de cada uno, y teniendo las precauciones, que ya sabemos, tapabocas, alcohol, pero, por ejemplo, espacios públicos ya están habilitados, dentro de poco los shopping, ¿hasta qué punto la gente va a cumplir? ¿Y esto en qué va a afectar? ¿A que de una vez se corte? Sí, yo lo que voy a proponer, o sea, yo de mi parte, o sea, lo que yo quiero ver, ¿no? Es primero que nada que los clubes, de cada uno de los lugares donde ensayan, se habiliten. Eso es lo primero que quiero ver. Después, que los clubes se habiliten, y se vean, o sea, si a DiCaprio, porque ahora, por ejemplo, hoy a DiCaprio no avala el que se hagan los ensayos, abiertos, o sea, abiertos, pero nosotros queremos ver que cuando abran los clubes, por ejemplo, en el club que nosotros ensayamos, está cerrado, que es el rentista, hoy está cerrado, pero, no sé, hay rumores de que capaz que en junio abre, o fin de junio, o principio de julio. Entonces, yo quiero ver y proponer lo siguiente, cuando el club abra, y si nosotros tomamos los recaudos correspondientes, y no ensayando los 28, 27 componentes, sino que, por ejemplo, el de actuación me dice, vamos armando los cuadros, porque se llaman así, vamos armando cuadros de la humorada, necesito solamente 10, ¿pueden ir los 10 chicos, sentarse con la distancia correspondiente, con tapabocas y alcohol en gel, y trabajar solamente el técnico, con esos 10 chiquilines? Lo mismo en el cuerpo de baile, ¿pueden ir 10 a bailar, a las 2 de la tarde, de 2 a 4, y de 4 a 6, ensayan 10 más, en la misma coreografía? Entonces, todas esas propuestas, esas cosas, las queremos preguntar, y ver si cuando el club abra, se puede empezar a trabajar así. O sea, y así sucesivamente con los de canto. Siempre creo que los chicos que cantan, son mucho menos que los que actúan, y los que bailan, ¿no? Entonces, puede ir solamente el técnico de canto, con esos chicos, todos en silla, sentados, con sus respectivas distancias, con todo lo que hay que tener de recaudo, como lo digo, y ensayar. O sea, porque, a ver, yo respeto el ensayo virtual, como hay muchos conjuntos que lo están haciendo, pero Bambam, ya se reunió con toda la parte técnica, y, y, y es muy difícil a los técnicos. No estoy diciendo que no se pueda. Lo estoy diciendo, o sea, nosotros lo queremos hacer así, de tú a tú. Sí, sí, es que, como debe ser claro. Y si lo, y otra cosa que también, varios padres ya lo han dicho, y está buenísimo, porque, si ponele que el club no abra hasta agosto, pero, hay una casa grande, porque hay padres que dicen, mi casa es grande, y pueden tener un living comedor, y hacer la misma, la misma temática, que en el club. Y nosotros lo queremos proponer, y, y ver qué nos responde a DiCaprio. O sea, no queremos hacerlo ahora, ni en mayo, ni en, no, no, estamos hablando, el fin de junio, julio, sabemos que se vienen los fríos, también, es todo un tema, todo, todo, todo algo que, que bueno. Hay que acomodarte. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa, y retomamos de nuevo, Leonel, que tengo un par de mensajitos, y un par de preguntas para ti. Dale, vamos a una pausa, y ya volvemos. Vamos arriba. escribe un nuevo cuento. Para desafiar los misterios que en el viento se sentieron. Salen volando a escobar dibujando un arco iris en una noche de enero para volverse invencibles. Quiero vivir este sueño que parezca un disparate. Quiero ver cero y los miedos para volar a tu encuentro. La gente se levanta tu risa y la venida. Y apreciando el futuro de estos tiempos. Derrubando el malhumor y las asas para encontrarnos tocando en este sueño. Señoras y señores. Niñas y niños. Abuelos y abuelas. Serán bienvenidos. ¿De qué hablan? ¡Ahora! ¡Quieto! Tus manos arriba. Tus manos abajo. Tus manos arriba y abajo. Y arriba. Y abajo. Y arriba. Y abajo. ¡Ya meñadito! ¡Ya meñadito! ¡No basta! ¿Quién yo? ¡Echa! ¿Vos? ¿Qué quieres aquí? Tranquilo, tranquilo. Yo estoy con ustedes. Pero miren, ya está llegando gente. ¡Aquí! 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 Chicos, hola chicos, falto yo, chicos. ¡Háganlo un lugar que falto yo! Por decisión unanimidad hemos decidido que les damos la bienvenida a Portales, un lugar donde todo es posible. Un lugar donde reina la fantasía. ¡Bienvenidos todos a Magia Cabra! Amiga, amiga, todo muy lindo con la presentación que hiciste, pero ¿cómo que le falta? ¡Bum, para arriba! ¡Botway, color! ¡Marketing! Bueno, como les decía, les damos la bienvenida a Magia Cabra. ¡Hasta la bienvenida a Magia Cabra! Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de comunicación, 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo punto crónicas. Regalos y Más. Regalos y Más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y Más. Vías de comunicación, 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo punto crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programa. Respaldo de archivos. 092 055 627. Formateo de equipos. Instalación de router. Ampliación de memoria. Cambios de disco duro. Matías Gastón arroba gmail punto com. 092 055 627. Vías de comunicación, 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo punto crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programa. Resfalto de archivos. 092 055 627. Formateo de equipos. Instalación de router. Ampliación de memoria. Cambios de disco duro. Matías Gastón arroba gmail punto com. 092 055 627. Regalos y más. Te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O vení a nuestro local en Jackson 1401, esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. ¡Vamos! La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más. El bosque va a pesar, un concurro colosal. Donde buscas que hechiceros hacen magia de verdad. Los conejos se preparan de sus gorros a escapar. Va a empezar una feria de soledad. Va a encantar con esto, vas a volar. Y hechizar el caldero a calentar. A cantar, esta feria va a empezar. Te ofines, vamos, vamos, pronto yo voy a comenzar. Te preocupes con los conversos y una bruja les va a hablar. A las suendas y hasta un oro nos podemos encontrar. He escondido tras las ramas en el bosque de acullas. Donde los sueños más raros, no lo hacen realidad. Proto saquen sus baristas, que el hechizo va a empezar. Alcemos las escobas, que volando hay cantar. Estos magos y hechiceros hoy la fiesta vivirán. Son machacadadas y comienza a inaugurar. ¡Vos te pueden apurar! ¿Pero qué hacen así vestidos? Es pa' camuflarlo, chiquilina. Pa' hacer una mata en los pebetes. Pebet aporteño, catalán y tortuga. Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de Bam Bam del año pasado. Bueno, estamos todos ya. Creo que sí. Estamos todos. No, pará que yo estoy ahí. Estoy y no estoy ahí. Ahí. Bueno, Leonel, dos preguntas. ¿Cómo ves este año que son 18 humoristas? Tarea complicada, ¿no? No te escucho. ¿Ahora? ¿Ahora? No te escucho. No. No. No te escucho. Bueno. A Leonel se nos cortó el audio. Yo sé lo que pasó ahí. Él tiene que hacer lo mismo que hice yo. ¿Apretar dos veces en el micrófono? No. Arriba del micrófono. No, no te escucho, no. Arriba del micrófono, apretás y te sale el audio. No, eso va a ti, no. Ahí está. Ahí está intentando. Conectando audio. A ver ahí. Bueno, le mandamos un beso mientras Leonel intenta conectarse. No, ahí no tenés. Tenía un par de saluditos que mientras esperamos que la entrevistado vuelva. A ver, a ver. Conectando audio. Conta de no. Dice Facundo Fernández, grande Leo. Fue a qué año asqueroso. Me quedé sin desfile por hablar del desfile de que justamente no, no, no como es, no, no se hizo, el año que creo fue 2017, está bien, que no se hizo el, no, no te estoy escuchando Leonel, le voy a tener que mandar el, para ella te ayudo Leonel, vamos a hacer la clásica. Bueno, mientras tanto, invitamos a la audiencia, a todos los que se estén mirando, que manden un mensaje, si sabemos que están ahí, que nos manden preguntas para el invitado, para Leonel, a ver, componentes de los bam bam, que me imagino que deben estar todos ahí prendidos para ver qué es lo que dice. Claro. ¿Mensaje? No, 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 fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo que me auto mandó un mensaje para ayudar a Leonel. Eh, esto es Radio Verdad, ¿no? Sí. A ver, ahí se fue. No te escucho todavía. Estos son problemas técnicos que nos pasan siempre, ¿no? En realidad. Parece algo obvio, pero a mí no me pareció tan obvio, así que yo que vos le digo. Pará que estoy cargando el video para pasárselo. Cursos a distancias. 0900. Ahí le acabo de mandar el video, a ver si lo ve. Mientras tanto, agradecerle como siempre a todos aquellos que están por detrás de nosotros, a Regalos y Más, que siempre está haciendo cosas, a JJR, que nos hace los famosos, ¿cómo es? Los famosos logos, los famosos afiches. Bueno, el martes vamos a tener a Martín Angiolini, no, a Martín Angiolini, un mano a mano, digamos. ¿Qué me vas a estar acompañando, Cari? Sí, claro que sí. Y capaz que por ahí se suma Yami, que recién nos estaba viendo, hasta hace un ratito nos estaba viendo Yami. Así que le mandamos un saludo. Yo les voy a contar, ella estaba en sección belleza, peluquería. Le mandó una foto y la verdad, muy lindo. Así que ya la van a ver, ya la van a ver el próximo martes. Estaba en sección peluquería, creo que el que pasa antes del martes soy yo por la peluquería, así que... Yo ya pasé, ya pasé y la verdad que mejor ni les cuento. A mí los otros días me dijeron talibán, así imagínate. Bueno, creo que no... No, Leonel, no te estamos escuchando, ¿eh? Estaría bueno también que alguno de los componentes de Bam Bam se comuniquen y nos manden, nos cuenten a ver cómo están viviendo todo esto y qué les parece que, bueno, que los castings o que de repente el ensayo, que se pueda ir practicando en sus casas, ensayando virtualmente y después ir a un club y, bueno, como estaba diciendo Leo, ¿no? Bueno, hoy toca canto, los chicos de canto, baile, para ir acomodándose y poder llegar bien para el carnaval. ¿Qué les genera, no? Porque me imagino el nerviosismo, principalmente para los integrantes, que este sería su último año. Entre comillas, porque ya sabemos lo que van a proponer los diferentes... Sí, en el caso que no haya carnaval este año. No te escucho, Leonel. A ver ahí. ¿Para venir a sección? No. José Casera dice, extraño las promesas, es como loco. Acá estoy Facundo Fernández. Claudia dice, beso a todas las promesas, mi jefa que anda por ahí. Así que le mandamos un beso enorme a Claudia. A vos. Siempre, siempre pasándome data. Y bueno, así que andamos por ahí. O te moviste al lugar donde estaba Leonel y no, 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 no te escucho. No, para mí, ¿qué es eso, lo del micrófono? Porque él está en el mismo lugar. Decís que se movió. No sé, digo. Hoy salió de primera. Yo le mandé un instructivo. Sí, no, pero... Yo te puedo decir que por más instructivo que mandes, tenés que decirle ahí dos, apretar dos veces el cuadradito del texto. Arriba del micrófono sale un texto. Apretar arriba del texto que sale arriba del micrófono. Una vez apretar. Ahí va. Mientras tanto, vamos a tirar un par de castings que todavía hay. Vale. Para que yo estoy a tres manos, diría un amigo. Otra cosa, a esta altura, estamos en mayo, ya conjunto de las promesas, ya estarían tirando las primeras cositas, ¿no? Ya estarían en los primeros ensayos. ¿Verdad, Mati? Sí. Bueno, vamos a ver, a ver, si podemos conectarnos con Leo. Mientras tanto... Mientras tanto, ¿qué nos vas a contar? Los castings que hay de Mura Joven y de Promesas. A ver. Mura Joven, misma temática, seguro. Aunque lo de ellos también está bastante más en suspenso, porque, bueno, como dijiste vos, hoy, con lo que leíste, el comunicado que leíste... Claro, el comunicado no dice nada, no habla nada de Mura Joven. Que es lo que a mí me llama la atención. Ahí me apareció el micrófono de Leo. Leo, nos estás escuchando. Sí. Ahora sí. Sí. Aparte, lo apretaba, y lo apretaba, y lo apretaba, y obvio que se iba a cortar. Lo apretaba, apretaba, y obvio. Y yo iba a apretar una vez sola y dejálo. ¿Viste? Funcionó en manual igual. En manual. Bueno, estamos, estamos. Estamos, estamos. Yo me voy a poner a llorar. Hice un manual y ya tres personas lo subieron a usar. No pasa el tema del manual. Lo que pasa es que... Se hacía así. Todo esto quería decir, apretá el micrófono en el cuadro donde dice activar. No, Matías, no. Esto lo dice. No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, 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 estamos, estamos, logramos, logramos. Bueno, te preguntaba, Leonel, ¿cómo es este año la categoría? Porque es el 18 conjunto que hay de humorista. 17. 17, se bajó uno. Se bajó Aliados. Aliados se bajó, no, no sabía. Pero igual. Se bajó Aliados, sí. Y la verdad que, bueno, nada. Una pena. Una pena porque es un conjunto que nosotros queremos mucho. Y que nada, prácticamente nació con nosotros. Tiene la misma cantidad de tiempo que nosotros. Y nada, es una directora a la cual queremos, respetamos muchísimo, que es Ro. Y bueno, cuando nos enteramos de que se había bajado, fue una pena. Y hay relación entre el componente de ellos y el componente de nuestros. Y también se pusieron un poco triste. Y bueno, nada. Se bajaron. Después que nosotros habíamos dado el casting. Porque si no, muchos de ellos querían venir a Bambam. Pero bueno, menos mal que fueron a otros lugares. Y tal, no se quedaron sin carnaval. Claro, pero te digo, este año va a ser la categoría que tengan más conjuntos. Sí. Ya el año pasado éramos la categoría que teníamos más conjuntos. Sí. Estábamos nosotros. Y después venían los parodistas. Siempre fue toda la vida parodistas, ¿no? Parodistas y revistas siempre eran. Totalmente. Siempre fueron los que tenían más. Y este año nos toca no solamente ser la categoría que tiene más, sino que recontra pasado. 17. Pero bueno, bienvenido sea. Yo recordaba la vez pasada hablando con parte del jurado que a mí me tocó un año de estar con 4 humoristas. O sea, de estar con 4 humoristas casi 10 o un poquito más años. Ahora estás con 17, 18 humoristas. Es como que la categoría pegó un salto, ¿no? Sí, sí. Pegó un salto. Y a ver, puede haber un montón de objeciones en el sentido de que... Porque mucha gente se pregunta por qué la categoría humorista es la que tiene, por ejemplo, más grupo. Por qué no revistas, por qué no parodistas, por qué no lugolos, por qué no murgas. Yo creo que, bueno, he escuchado por ahí de que la categoría humorista es la más fácil de sacar. Es algo que totalmente discrepo. Es algo que totalmente digo. Bueno, saquen el conjunto y vean si es la categoría más fácil. O sea, creo que no, no lo comparto para nada. Yo creo que todas las categorías tienen su, digamos, su complicación, ¿no? Totalmente, totalmente. La categoría, perdón, la categoría de humorista, justamente, apela a la creatividad 100%. 100%. Y lo que hace esta cantidad de conjuntos los invita a redoblar esfuerzos y, bueno, a superarse a sí mismos. Totalmente, totalmente. Creo que lo de Bambanes es el cassette, ¿no? Es obvio que todos salen a ganar, que todos quieren estar en los puestos de vanguardia. Primero, segundo, tercero, cuarto. Creo que hasta el quinto son puestos de vanguardia. Es obvio que todos salen a ganar, a demostrar los espectáculos que dan. Bueno, un montón de cosas. El sacrificio que hay detrás, los padres, bueno, la parte de vestuario, escenografía, todo el año que pasamos juntos, técnicos. En fin, un montón de cosas. Todo lo que comprende en un conjunto de promesas. Ahora, Bambán, creo que esa es la meta. Primero, que disfruten ellos. Si ellos disfrutan y bajan felices del Teatro Verano, ya la misión está cumplida. Vieron que cuando bajamos, a veces, todos los años nos pasa que te dan una medallita, te cuelgan una medalla simbólica por haber disfrutado. Creo que ese es el mejor premio. Ese es el mejor premio. Que los buis se bajen llorando de emoción, abrazándose a los familiares, a los técnicos, a mí que me digan gracias. Ese gracias, Leo, ya está. Ya es el mejor premio que puedo tener. Después que vengan, los puestos que vengan y un montón de cosas. Pero ese gracias, Leo, y ni que hablar los que se van. Los que se van, bueno, nada. Entonces, te mueve un montón de cosas. Obvio, todos queremos ganar, todos queremos llegar a esos puestos, como decía antes. Pero Bambán creo que año tras año evoluciona. Así lo vemos nosotros, así lo ve la gente. Si nos ve, mucha gente, obvio, me ha dicho, este conjunto está para dar más. Y obvio, y nos exigimos más. Y creo que es así. Puede estar más arriba. Sí, obvio que puede estar más arriba. Pero como yo digo, a vos te puede gustar, a vos no te puede gustar. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Porque nosotros nos dependemos nosotros. Nosotros dependemos de seis personas que están ahí y que son las que puntúan y las que le dicen si les gusta o no les gusta. O sea, es como yo digo, a ver, vos en Carnaval, tanto de grandes, bueno, ni qué hablar, pero en los chicos, dependés de seis personas. Pero vos actuás para el público. Y esa es la diferencia. Creo que en Promesas, la diferencia que hace con el Carnaval mayor es eso. En Promesas nosotros disfrutamos y actuamos para quién? Para la familia, para los amigos, para el público que nos va a ver y para demostrar lo que somos y lo que aprendimos en el año. En los mayores, más allá de disfrutar para la hinchada, para la gente que va al teatro, vos estás actuando para seis personas, para el jurado. Y eso lo veo yo y es una apreciación mía, mía. El gurí arriba del escenario no tiene la presión que siente un mayor en Carnaval mayor. Por ejemplo, vos me hablás de parodistas, sí. Yo siempre digo, para mí, Quijotes, Gumis, ni que hablar de Bubis, son conjuntos ya catalogados y, dicho entre comillas, los grandes de la categoría en parodistas. Ni humoristas ni que hablás de Gremlins, Vagabundos. Bubis en su momento. Claro, son un montón que ya vienen hace años con su trabajo, con su experiencia. Entonces digo, pero lo disfrutan, suben y hacen lo que les gusta, lo disfrutan. Están actuando para todo el teatro de verano. Vos me vas al Carnaval mayor y mirás, Nazarenos, Momosapien, Zíngaros, los muchachos, obvio, actúan para la gente, pero actúan para el jurado. Saben que el que está así, puntuando rubro a rubro y palo a palo, que no pueden errar, no pueden tener una R, no pueden tener una equivocación, es el jurado. Ah, no, perdón, Mati. Dale, 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 vos, Cali. Yo lo he visto y lo he vivido en Carnaval de las Promesas este año porque estoy directamente relacionada por el tema de la radio, que he ido varias noches a verlos, incluso hacer las entrevistas previas a la actuación y realmente veo cómo, eso justamente que vos decís de los chiquilines, ¿no? Del disfrute y el vamos arriba y la arenga de los directores, que es muy importante, donde siempre le escucho, disfruten. Claro, es que es eso. Adán, lo que ya ha venido ensayando. Y también he notado, y por parte de los componentes en el momento de las entrevistas, que ha crecido mucho el público y que no es como antes que de repente actuaba el conjunto y se iban los familiares, componentes, no, se quedan. Y ellos nos lo han dicho, no, nos vamos a quedar porque nos interesa ver los otros espectáculos. Y bueno, y esto es una familia, y es el boca a boca, porque muchos han llegado por medio de otros y quedan alucinados como todos los que estamos en Carnaval. Así que eso se ve. Imaginate, voy a contar una anécdota y voy a pecar de una confección. Eres un amigo y este año lo tengo de coordinador y es un tipo que quiero mucho. Por ejemplo, Alexis y Ceballos, el año pasado salieron en Atomix y sus hermanos salían con nosotros en Mampán. Y Alexis, en la humorada de los Atomix, se equivocó, o sea, se olvida la letra. Se olvida la letra y no sabía para dónde mirar y nadie le levantaba un centro y él miraba para todos lados y en una, no sé, la sacó la galera, no sé qué fue lo que dijo, levantó el púlpito, no sé lo que era, y se fue. Era una parte de la parte de recreación, creo, de Atomix, que era como una participación en un canal, algo así. Sí, sí, sí. Y cuando baja, cuando baja del teatro de verano, lloraba y se escondió. Y yo lo fui a buscar y le dije, ese error que vos tuviste te va a ser recompensado. Y lo abracé y lloraba y todo bien. Y estoy hablando de otro componente, de otro conjunto, más allá del respeto y cariño que le tengo a él y a la familia. Y cuando salen terceros, nosotros estábamos en el club nuestro, los llamo y la única palabra que les salía a decir era gracias. Ojalá nosotros nos equivocáramos tantas veces como hoy y saliéramos terceros. Ojalá. Y nos olvidáramos la letra. Entonces digo, ¿entendés? A lo que voy, no tienen la presión que tuvieran... ¿Te imaginás un choi? ¿Te imaginás una sociedad anónima? ¿Un cirano? Errando la letra, olvidándose para qué iba acá. ¿Entendés? Olvidaste. Se escuta. Sale último. ¿Entendés? Acá no, acá con un error o algo que es del momento, porque son chiquilines, les cuesta un tercer premio. Entonces, a eso voy. Que lo disfrutan y no tienen la presión que a veces tienen los grandes. Por eso digo, ellos disfrutan y hacen lo que hacen para la gente, para el público, para el familiar, para el hermano, para el padre, para la madre, para la abuela. Obvio, son conscientes de que lo están mirando un curado, pero no llevan esa carga, esa mochila, que en carnaval mayor se tiene. Yo lo que voy muchas veces cuando le hacemos la nota, cuando bajan del teatro, creo que el Momocrónica lo tiene, es... ¿Vos disfrutaste ahí arriba? ¿Te gozaste? Está bárbaro. No, pero me equivoqué en el baile. Está, pero de acá capaz que no se vio. Capaz que, si sos muy detallista, te pusiste a mirar el video después de los 45 minutos y te diste cuenta que... Ah, el pie izquierdo dio para el pie derecho. Bueno, está, pero... ¿Vos lo disfrutaste, lo pasaste bien? Es esa la idea. Le digo, la idea es que lo disfrutes. Te equivocaste, tenías que entrar por la derecha y entraste por la izquierda. Ya está. Le digo, la idea es que lo disfrutes. Le digo, pues si vos no lo disfrutás, no tenés como una carga para vos. Me parece que va por ahí. Pero, claro, también, como yo recién te decía, de esas arengas previas, el apoyo de los directores, el estar ahí y decirle, vamos arriba, no pasa nada. Oye. Porque a veces no solamente la presión que puedan sentir frente al jurado, sino también frente a los directores que me están viendo tan bien. Por eso digo, no todos somos iguales. O sea, yo por mí sé que muchos directores son así. Y que, bueno, nada. Vos, Ulises, suban, disfruten. Tranquilo. Errores van a haber, equivocaciones pueden haber, pero bueno, está. O sea, capaz que por ahí hay otro conjunto que, bueno, nada, es de otra manera. Pero al menos Bambán y muchos que conozco, por eso digo, es eso. O sea, el mensaje es ese. Vayan, disfruten, hagan lo que les gusta. Lo que aprendieron durante todo el año y ya está. Y lo otro que tiene promesas es el compañerismo entre conjuntos y no conjuntos. Vos sos componente de Bambán y vas y le cambias la ropa a Gremli. Vos vas y le cambias la ropa a Quijotes. No existe rivalidad. O sea, no existe rivalidad. Igualmente. Y suben los tres conjuntos de... Yo, a ver. Tengo muchos chiquilines que, bueno, que cambian a otros conjuntos. Soy la misma categoría y tengo también chicos y chicas de otro conjunto y la misma categoría que vienen a cambiar la nuestra. Y cuando vamos al teatro, cuando ellos van, nosotros los vamos a ver. O sea, esto también es algo que está bueno. En la categoría, sea la que sea, todos los de la categoría de la que va ese conjunto van todos a verlo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, si son un humorista, van todos los humoristas a verlo. El parodista es lo mismo. Y ni qué hablar cuando van los conjuntos, vuelvo a repetir, entre comillas, grandes. También. Va todas las categorías a verlo. Se escucha en el teatro el boca a boca. Hoy están los Quijotes, hoy están los Gumi, hoy están los Vagabundos. ¿Entendés? Entonces digo, siempre está eso. Me parece el carnaval de grande. Hoy están los muchachos, los Zíngaros. Entonces digo, se vive eso y está buenísimo. Y como decías vos hoy, el primer conjunto lo tuvo a las ocho de la noche. Se queda a ver al último igual. Porque tiene un amigo, porque... No, hoy está fulano. ¿Cuál? El de los fulanos está... Ah, me quedo a verlo. Se quedan todos. Están todos con su conjunto deportivo, campera. Porque el de última hora ya, viste que... Típica de enero, que hace frío. Entonces están todos. Pero está buenísimo eso. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ojalá, yo siempre digo, yo sé que hay... Vuelvo a lo mismo. Yo respeto y sé que es así. Y bueno, nada, es normal que hay conjuntos de 15 años, de 20 años, de tantos años, que ya tienen su gente, su público y su hinchada. Y cuando toca esa etapa, que se ha visto, ustedes lo saben, Teatro Verano, ni que hablar Gumi, ni que hablar Quijote, ni que hablar Pagabundo, y un montón de conjuntos Gremlin, conjuntos que convocan, saben que convocan. También las revistas. Ojalá que todas las etapas fueran así. Ojalá. Pero para que todas las etapas fueran así, todos los conjuntos deberían laburar para que los espectáculos siempre atraigan gente. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que está bueno, está buenísimo, de que nosotros mostremos los espectáculos de acuerdo a lo que la gente te pide. O sea, exige. Dentro de lo que se puede dar, porque no hay que olvidarse de que son niños. La gente a veces quiere ver algo, un espectáculo que se asemeje a los mayores. Yo sé que hoy en Promesas hay espectáculos, que si estuvieran en mayores, les hacen el de igual a igual a cualquiera. Yo no dudo que un Quijote, que un Gumi, que un Buris Bis, esté a la altura de, no sé, por así decirlo, de parodistas en los grandes. No le pongo duda. Los Burises la descocen. Es más, voy a decir una cosa, y yo lo dije. El día que vi la parodia de Quijotes, de, ¿cómo es? ¿Cuál fue la que, este año o no? La del año pasado. ¿El año pasado? Después lo hicieron Nazareno. Coco. Coco. Yo dije, miré primero a los Quijotes, yo no sabía que Nazareno lo iba a hacer. Y después vi a Nazareno y dije, me quedo con la parodia de los Quijotes. Sí, yo dije lo mismo. Me quedo con la parodia de Quijote. Que me disculpen los Villalba y me disculpen Nazareno. Me quedo con la parodia de los Quijotes. Se venía abajo el teatro. Ni que hablar cuando Gumis hizo Shrek y, bueno, y un montón de... Pero los Burises no es por nada. ¿Y de dónde salen los futuros artistas? ¿Y de dónde van Nazarenos, Zíngaros, muchachos, a buscar componentes? Es como si es el semillero. Carnaval de las Promesas es el semillero. Y mirá que he visto a más de un director de conjunto mayor ahí bichando. O sea, bichando en todo sentido. He visto a los Villalba en el teatro, he visto al señor Ariel Pinocho Sosa, he visto al Belita Shrek, o sea, ni que habla de Nilo Maso. Bueno, hay técnicos y gente, claro, que forma conjunto de carnaval, forma la parte técnica que son de los grandes. O sea, el Coro de San Aleri. El Coro de San Aleri con los Popis. Hay esperanza. Claro. Entonces, digo, y los coreógrafos no hay que hablar. Entonces, a ver, que están metidos ahí porque saben que los futuros están en carnaval de las promesas. Y está buenísimo, está buenísimo. Acá tengo un saludito para vos, Leo. Dice Jorge Carrasco. Saludos a Leo de Jorge Celestinos. Qué lindo. Un abrazo, Jorjito. Vamos arriba de los L. Facundo Fernández. Amigos de Celestinos. Muchos amigos de Celestinos. Y la verdad que la gurizada que tiene, bueno, de los conjuntos anteriores, los tutu que venían de antes de Clau. La verdad que es un conjunto que está buenísimo. Y van pasando etapas, pero los gurises siguen ahí unidos. Van manteniendo la esencia. Eso está buenísimo. José Cáceres, que nos dice muchas gracias a nosotros por dejar el material en YouTube. Yo te iba a preguntar eso. ¿Sos después de sentarte a mirar el espectáculo? Ya sea en el encuentro o... Pero el año pasado, este año pasó, no solo lo miré yo, ni lo miraron ellos. Esperamos que ustedes lo suban. Estamos esperando así todos, nos comemos los dedos. ¿Cuándo lo suben? Es más, a uno escriben, ¿y cuándo suben? Espérenme, muchachos. Tampoco lo atomicen, que tienen mucho material para subir. Gracias. Cuando ustedes lo suben, ellos comparten el link que ustedes suben. Los miran los padres, los tíos, nosotros, los técnicos, todo el mundo. Y después nos juntamos en el rentista, en la pantalla, y los miramos todos. Los mira el chelo, la gente de la cantina, todo el mundo. No saben lo que fue. El domingo de mañana, después que ustedes lo subieron, al otro domingo de mañana, nos juntamos todos, hicimos una merienda compartida, mirando lo que había subido Momoclorica. Pero digo, ¿sos más que nada para mirar los errores o para disfrutarlo? Para todo, para todo, para todo. Obvio que la parte técnica siempre está pendiente, así, ¿no? Claro. Acá. Cuatro ojos. Y pausamos y se lo remarcamos, y los compañeros se ríen, viste. Está maravillita, ¿no? Sí, entra todo, entra toda la parte cómica, la parte seria, entra todo. Pero sí, sí, nos divertimos muchísimo, porque a veces de los errores también se aprende, y también hay que buscarle la parte jocosa, ¿no? Claro. Es lo que habíamos estado hablando con Mati, antes de empezar la nota, de la posibilidad que Momocronicas brinda a todos componentes y directores, ¿no? Todo lo que es carnal de las promesas, con esos videos que hace un tiempo no pasaron, no pasaba eso. Era, bueno, euforia y a ver, los quienes vieron la actuación, en dónde fallaron los chiquilines, fallar entre comillas, ¿no? Pero bueno, la posibilidad de esta que da Momocronicas es brutal. Totalmente. O firmar un padre y bueno, está. Sí. Yo siempre digo, y soy un defensor de eso, y quizás, está, son pocos los años que tengo en Adicapro, y capaz que, a ver, no soy tan escuchado, o quizás las ideas no sean tan plasmadas como gente que tiene más experiencia y tiene más tiempo en esto. Pero soy un tipo que ya tiene casi 20 años en el canal de las promesas. Yo lo viví como papá, mi hija de Alma Vera, que se inauguró con los New Star. Después se fue... Nosotros vimos crecer a los Quijotes, salieron de casa Quijotes, de ahí de propios y Avenida Italia. Las madres de los componentes cosiendo para aquellos Quijotes que hicieron la era el hielo, donde estaba Fabricio Esperanza, el Rusito, bueno, en fin, una cantidad gurizada. A Zambulla también estaba. Y los vi crecer, y los vi crecer, y mi hija nace, o sea, salió en Quijote, después se va a Zodíaco, después va Gumis, y el año pasado hizo Valus, y este año vuelve, porque es su último año, a Quijotes. Tenemos un sentimiento muy especial con los Quijotes, porque los vimos nacer, y repito, salieron de casa, y bueno, nada, la relación con Juaco, con Marquito, pero bueno, son 20 años casi en el carnaval de las promesas. Como papá, lo viví, hasta que bueno, llegó un momento y dije, yo, me gusta mucho esto, y ¿por qué no sacan un conjunto? No es fácil, no es fácil, pero lo disfrutás, lo disfrutás muchísimo. A medida que va transcurriendo el tiempo, ya te repito, este es nuestro cuarto año, y la verdad que cada vez que se termina un carnaval, al mes, ya los gurises, vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, ¿no? Y yo, gurises, esperen, terminamos en enero, estamos en febrero, dejame ver el carnaval mayor. Ah, pero vamos a salir. Sí, gurises, vamos a salir, tranquilo que vamos a salir. Y ya comenzábamos con ese, no termina, aparte, mirás el carnaval de grande, termina el carnaval de grande, y ya los chicos, y ahora, vamos con los castings, para que se vean un poco. Entonces, todo es así, y se vive, y se vive de una manera muy, muy, muy especial. O sea, a mí me encanta mucho el carnaval. ¿Cómo? ¿Te habrás visto cambios en carnaval de las promesas, en estos 20 años, fíjate, como técnico? Sí, totalmente, totalmente. La evolución, pero se dio muchísimo. Y yo, te repito, y yo te iba a decir, que soy un tipo que defiende a morir la difusión del carnaval de las promesas. O sea, quizás, alguna gente me diga, papá, pero soy loco, no se mueve las mismas fuerzas que el carnaval mayor, hay otros sponsors, hay otros intereses, hay otras cosas. Sí, bárbaro, pero la escuela de Osamba tampoco la televisaban, ¿eh? Y se está televisando. Y son menos escolas que el carnaval. Si vos ves, nosotros somos un grupo, ahora tenemos 45, 47, 47 grupos. Y va creciendo todos los años, todo el mundo quiere sacar conjunto, conjunto, y las escolas, no sé si llegan a 20. Ocho. Ocho escolas. ¿Que definan por 18 o 8? Acá, olvidate. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es? Yo entiendo, nos queremos parecer al Zambódromo, bien, o sea, nos queremos parecer a Gualeguaychú, Buenos Aires, Entre Ríos, no sé, ¿a qué se quieren parecer? ¿Qué es lo que necesita Promesa para tener un poquito más de empuje? Vamos a darle, porque es lo que yo digo, y me dando pie a lo que estábamos hablando recién, los gurises en Promesa hoy, para que les den una nota, para que les den su espacio, para que los reconozcan, no hay nadie, pero cuando van a los nazarenos, los ingas, los muchachos, son los primeros a venir, me dan una nota y de dónde fue que saliste, yo fui el mismo que no me diste una nota cuando estaban los quijotes, los gumis, ¿te acordás mío? ahora me la venís a dar a la nota. No sé, esas cosas de... No, sino muchos, muchos colegas, por llamarlo así, que cuando dicen, no sé, vamos a tirar un nombre, a Maxi, que no sé cuánto, que este es su primer año en carnaval de, carnaval mayor, que pisa por primera vez el Teatro del Año, y capaz que lo pisó, desde los cinco años que lo viene pisando el Teatro del Año. Totalmente. No, desde lo dicho. Por algo son consagrados como son, y son los monstruos que son hoy y la desposen, porque tienen una, tienen una esencia atrás y tienen una base que no se nace de un día para el otro. Entonces, es bárbaro ir ahora a decirle a Rusito, la rompiste haciendo el cookie en la calle, pero no sabés lo que era Rusito haciéndole la era del hielo a uno de los personajes más... Entonces, ¿entendés lo que voy? Sí, sí, sí. Tenés que ver lo que es ser. Claro, exacto. No es cómico, no es cómico ahora porque esté en un grupo grande. Fue cómico siempre, la rompió siempre, la descoció siempre. Vamos a hacer lo siguiente porque se nos está acabando el tiempo de Zoom. Vamos a cortar de nuevo y vamos a volver con otra reunión. Así ya, hacemos las últimas preguntas a Leo y cerramos el programa. Cati, dale. Vamos arriba. Dale. Genial. Que no se vayan muy lejos porque esto es tac, tac, tac. Así, son dos segundos. Gracias. 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 Mientras esperamos que se vuelvan a conectar Cari y Leonel de humoristas Bam Bam para cerrar la nota linda esta que estamos teniendo y terminar de hacer un par de preguntas que nos quedó en el tintero. Así que, bueno, acá dice Noel Francesca, saludos a Leonel. Respetando todo lo que hicieron en el año cuando estamos mirando los espectáculos. Claudia dice ¿qué más tenemos? Bueno, Nancy Traverso nos andan mirando, Antonella Puga que también salió si no me equivoco en Busbiz ahora está haciendo Ciranos. Así que, bueno, le mandamos un saludo a ellos que andan por ahí mirándonos. Así que, bueno, estamos estamos a la espera que que se conecten ellos para seguir haciendo un poquito más de la reunión y cerrar el programa del día de hoy. Mientras tanto vamos a a buscar alguna algún temita para cerrar. Esto igual después va a quedar colgado en Momocrón y como siempre decimos y bueno, ya ya esperando a a como es a subirlo en breve con con la palabra de de Lionel y muchas cosas más. Así que, bueno, esperemos que en minutos se conecten. Bueno, le digo, cómo no. Facundo me dice que le diga algo ahora a Lionel ahora cuando se conecte le decimos ahora cuando se conecte le decimos así que, bueno, estamos a la espera de de que se conecten ellos por eso todavía estamos con con la placa de Regalos y Más y de JJJC que nos brinda que nos brinda los afiches los sponsors y mucho más así que le mandamos un saludo a él mientras seguimos mientras esperamos que se me conecten mis compañeros así que, bueno, mi compañero es Lionel para hacerle las últimas preguntas a Lionel y dejarlo libre para para la entrada. para comprarme y compararte carnaval ser objeto de un me gusta de consumo o de descarte carnaval yo te quiero seguir viendo igual de los inmorales de los indecentes de lo del discurso contra la corriente carnaval sin el ruido que te hace callar bardo pero puro y desalineado bien cerca del arte y lejos del mercado carnaval sin el ruido que te hace callar bueno, mientras esperamos que Cari se conecte yo la pregunta que te iba a hacer de Lionel era ¿cómo tomaste este año que se hizo digamos monitoreo que pasó el jurado por 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 cada conjunto y obviamente le tocó a Van Van también eso lo veo buenísimo me encanta porque de una forma u otra nos ayudan nos ayudan a cada conjunto nos ayudan no sé si es ¿cómo te puedo decir? una forma solamente de ver cómo está el conjunto sino que también es una forma de aportar del lado de ellos enriquecer donde estamos quizás un poquito más más débiles y quizás también decirnos me parece que acá le faltaría esto le faltaría está bueno está bueno ese aporte y esa ayuda está buenísimo yo lo veo bien ¿y los chicos cómo lo toman? porque en realidad pasa que el jurado se le acerca mucho más que al verlo en la cajita feliz como yo le digo que está atrás mío en realidad la cajita feliz pero a ver la cajita feliz lo ve cara a cara casi y lo toman lo toman a ver lo toman el día que se les va acercando el día que saben que viene el monitoreo se les pone un poquito nervioso se pone se nota que se pone malo que hacen carnaval por primera vez cuando nosotros les transmitimos qué es lo que vienen a hacer quiénes son de qué se trata a veces el nerviosismo se nota pero pero después no, nada es más cuando después terminan de hacer o de presentar el ensayo porque es un ensayo y tienen ese mano a mano y se comienzan a soltar les hacen preguntas que vos decís opa pero no sigan a tener una buena charla y un guiní y vuelta que está buenísimo está buenísimo Kali ¿alguna pregunta más a Lionel? no que en cuanto a eso del monitoreo yo le digo a Matías yo también salí en carnal de las promesas hace años muchísimos años 2001 más o menos 5 años más o menos ahora ¿eh? 5 años cuando era un adolescente hace pero tenés 23 hasta los 18 podía salir por eso hasta hace un par de años nomás por eso y era era impensable el tema del monitoreo impensable por eso uno ve lo que ha sido el crecimiento del carnaval de las promesas por suerte y bueno y bueno y mi pregunta era vos ahora seguís con humoristas bam bam debés a futuro mira estoy alucinando ¿no? pasar a la categoría de lo más grande poder hacer alguna prueba perdón es que estoy acá con mi chiquito ¡Hola! no, no que no se de cuenta tenés idea de repente o tenés el sueño de poder sacar una categoría mayor humoristas diste diste en el clavo sin querer queriendo o si sabías no, no un tocadito te contó pero este año era clave era clave para ser bam bam mayor es más está el Facebook el Facebook no porque lo desarmamos porque era era algo que como que ya hubo una reunión la semana pasada pero el Instagram está humoristas bambal mayor está y también estaba el Facebook que lo desarmamos hace dos días porque nada este año se iba a dar de inscribirnos en el carnaval mayor de ir por esa prueba de admisión pero estuvimos hablando con la parte técnica y y un montón de cosas que con todo esto que está pasando de la pandemia y no sabemos si va a haber pruebas de evaluación si va a haber pruebas de admisión yo este hablando con todos y seguimos que que no era un buen año para para sacar el conjunto porque iba a ser una locura porque cuando esto se levante que digan pueden ensayar o pueden comenzar con los ensayos pues y salgamos a comenzar a trabajar para lo que va a ser los espectáculos íbamos a arrancar casi a la par claro y la idea era de que bueno carnaval mayor cuando da una prueba de admisión se arranca ya hay reuniones en marzo si claro nosotros estábamos en febrero encontrándonos en el teatro de la nominando otro conjunto carnaval y ya nos reuníamos en el pedregullo y la idea fue así estábamos planeando lo que íbamos a hacer la humorada que íbamos a hacer y la humorada quedó porque la humorada no le vamos a decir cuál era ni nada porque está buenísima es más no la podemos llevar a los chicos por un montón de cosas porque sabemos los humores que se manejan y sabemos que a veces no se pueden involucrar ciertas cosas en los niños pero está buenísima a mí me encantó la humorada cuando se sentaron y lo empezaron a plasmar y dije oh es esto no hay erre es esto le podrá gustarlo podrá gustar pero es esto está buenísima la idea y el hilo conductor la temática está buenísima no lo hizo nadie está buenísima me encantó y nos juntamos y no se da este año no se da no se da por un montón de cosas por los tiempos pero nos quedamos nos quedamos pensando nos quedamos pensando y quieren pero esto también es algo que lo vamos a ver que lo vamos vamos a estudiar de llevar humoristas porque saben que en Canelones se puede trabajar esa mezcla de mayores y menores y puede ser una vialidad y nos vamos a Canelones con Bambam mayor ah buenísimo mirá yo te te cuento dos una es una pregunta y la otra es un cuento el año pasado no el anterior nos invitó una mura joven a ir a recorrer con ellos Canelones porque ellos concursaban en Canelones a recorrer de lavarlos está por distintos motivos porque obviamente laburamos como todos no vivimos de esto no teníamos necesitábamos una locomisión para ir y volver en el día y nos mataba después el tiempo al otro día levantarnos a las nueve de la mañana pero nos hubiese encantado la idea estaba formidable es más le agradecimos una de las mulas que nos invitó fue a la Bartola que nos invitó nos dijo vos vamos no sé cuánto mirá nos encantaría pero el tema es locomoción de ir y de vuelta porque capaz ustedes se quedan allá pero ya al otro día a las nueve tengo que entrar a laburar ¿cómo marco? claro si yo no o sea si yo tuviera libre y no marcara es complicado claro un complicado claro pregunta ya que hablaste de humorada ¿se sabe el nombre de la humorada para los chicos o para promesas? o no no se puede decir sí, sí, sí el día después el día después de la pandemia racha racha humorada sos 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 la persona un millón trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro que acaba de decir lo mismo no no vos cuando decís vos cuando decís el día después encerrás un montón de cosas un montón obvio obvio que no 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 está no está ajeno esto que está pasando es obvio pero el día después encierra un montón de cosas por ejemplo vos fuiste al médico por un dolor de garganta y el médico te dijo no tienes llagas llegaste a tu casa y te dicen qué tenés tengo llagas bueno tenés como diez días para quedarte en cama no pero yo trabajo qué es el día después tuyo después que tenés que quedarte en cama que sabés que perdí diez y así se llevan etapas de la vida el día después de cada cosa de todo lo que nos genera la vida el día después el día después de un examen por ejemplo el día de un examen cómo te fue el día después lo perdiste o lo salvaste o lo perdiste pero el día después eso fue un lunes el martes el día después el día después del teatro el día después de la prueba el día después de los fallos miles de cosas no puedo decir nada porque me matan los técnicos pero tenemos tenemos si fuera en una semana la prueba de evaluación y digamos que la de canario luna la humorada de Bambán ya está bueno bien eso quiere decir que el texto ya está ya está ahora ahora están escribiendo como si fuese para el teatro ¿no? la otra parte en ese caso los chiquilines tienen participación ellos tiran una idea y un disparador lo proponen ellos la idea es que sí lo que pasa es que estamos en lo mismo no nos podemos juntar y una cosa es hablarlo y otra cosa es que vaya nuestro libretista y diga muchachos miren la idea la humorada es empieza a leer y empieza a leer y empieza a leer y empieza a leer y cuando termina de leer dicen ah lo que podemos agregar ahí es ah viste lo que pasó la semana pasada ah viste porque todos los días surge algo nuevo sí ni que hablar entonces la semana pasada se nos había ocurrido cosas que te digo la verdad no es por nada lloramos la risa porque nos tentamos nosotros en el grupal en el whatsapp de técnico entramos a leer y nos matábamos la risa nos tentábamos y tenemos a uno que es el payaso del circo que es el señor Manuel Magini que viene de los íngaros lo mandó con nombre que es muy cómico y él entonces él tira los chistes y eso es lo que él no escribe él es el que hace las coreografías junto al fefo pero va escuchando el libreto y ahí ya tira mecha tiene la escuela Pinocho se nota entonces tira mecha cosa y ya se va el libreto para un lado y te entras a morir de risa y tenemos un dicho nosotros en el grupal que cuando hay algo que parecemos que es gol encajamos esa va para la liguilla entonces estamos contando cosas y tira esa va para la liguilla esa va para la liguilla esa va para la liguilla quince veces que íbamos a hacer un texto olvídate entonces pero no está bueno también que los chiquilines ahora no pero digo los chiquilines participen en el texto ya tiraron sí sí ya tiraron muchas nosotros ya les contamos de que se trata el espectáculo y ellos ya tiraron muchísimas ideas que es obvio olvídate sí 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 bueno Lionel te queremos agradecer por este tiempo que te robamos de tu familia de tus hijos de todo mandes al lugar quien quiera después de que pase todo esto Mambán está invitado al programa a los estudios no para verte a vos sino para ver a los chiquilines para que se expliquen los chiquilines vamos a llevar ya nos están pidiendo en muchos lugares por favor tráenos el Facu el Facu va a ir solo el Facu va a ir acompañado desde la mamá obvio tiene cinco años y acompañado y acompañado Lito Díaz ya está yo me quedo en casa los dulce también y que haga la nota no sabés lo que es el Facu no no increíble entonces sí tenemos muchísimos lugares para ir Facundo Fernández no ¿cómo? Facundo Fernández no sí pero tenemos tenemos Facundo de que el año pasado estuvo con los Atomics porque acá me manda Facundo Fernández de Chile de mi parte a Leo en vivo porfa sí Facundo está con nosotros pero yo estoy hablando del otro Facundo del chiquitito de Lopa Mamá no, no, no y lo voy a llevar a los dos lo voy a llevar a los dos Facu entonces así uno cuenta las anécdotas de su pernaval como Facu que el año pasado salió en la Atomics y la verdad que no tremendo Facu ya que habló ahora es el encargado en el grupal de los Bambam él nos saca fotos por ejemplo ahora estamos hablando acá los tres ¿viste? y está haciendo captura captura de pantalla te recorta y hace un meme ¿entendés? y después te mete nombre y a mí me sacó una así y abajo le puso en vivo entonces cada vez que estamos hablando vos te hablando en vivo no sé qué pum manda el sticker ¿viste? está pasado en vivo está pasado en vivo está en todas está en todas ¿eh? está en todas Facu está en todas y te estaba hablando de Facu chiquito de que este año sale con nosotros por primera vez su primer carnaval y todo el mundo ¿viste? lo quiere yo tengo que hablar con la mamá porque yo soy el director del conjunto pero él tiene una mamá y un papá y bueno nada pero todo el mundo lo quiere tener y que le bailen lo pa mamá y bueno nada es un niño maravilloso maravilloso la verdad que estamos muy muy contentos de verdad muy felices este nada lo tenés cinco minutos te lo querés llevar para tu casa con eso te digo todo ¿entendés? si lo querés meter en la mesita de Lugo así obvio todo el día lo tenés que tener con la música de los híngaros bailando ¿entendés? que pena porque es una cosa de loco bueno entonces está invitado para el programa olvidate que los viernes ya está invitado ya está invitado ya está invitado olvidate bueno nada el agradecido soy yo porque la verdad que ustedes brindar el espacio que dan y dedicarle este tiempo a las promesas es algo que no tiene desperdicio no cambien nunca hace tres años que soy director y hace tres años que bueno tenemos este vínculo y no cambien nunca sigan así y apuesten siempre a más siempre a más siempre a más no tengan miedo no tengan miedo que el apoyo al menos de Bambal lo van a tener y pues bueno me imagino que se van a sumar unos cuantos apoyos pero todo lo que sea para sumar y para darle para adelante a los gurises no lo tengan miedo sabemos que de la parte de Dicapro tenemos el apoyo total como muchas veces nos han dicho los directores presidentes y ahora que dejaron de ser presidentes también nos han dicho vos a ustedes los llamábamos íbamos a hacer un evento a la China los llamábamos y ustedes estaban no me pregunto como a siempre ustedes estaban y bueno hacíamos lo que podíamos pero como yo siempre digo hay carnavales que no se le da tanta importancia como a otros carnaval mayor sabemos la difusión que tiene y demás el carnaval de las promesas y muras juegos no tiene difusión y eso es lo que nosotros apoyamos o sea yo nunca pasé por carnaval de las promesas porque ya me lo preguntaron nunca pasé nunca pisé un escenario con carnaval de las promesas siempre lo miré abajo pero siempre me gustó el estar abajo y mirarlos y como yo le digo muchas veces a los chiquitines a los que están comiendo momocrónica a Kari, Yami y muchos más de vos yo voy a subir a ver cómo arma la escenografía porque me gusta ver cómo los padres los técnicos el dueño conjunto están clavando un clavito que en canal mayor el dueño conjunto está arriba con el sonido y mirándolo como este año este año hablando de 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 escenografía la escenografía era la de la segunda ronda pero en la primera ronda como queríamos inventar y nos salió mal este llevamos telas con 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 lo que iba a estar dibujado la segunda escenografía y que los gurises lo iban a pintar y iba se abría el telón y iba a quedar todo blanco y negro porque era así eran los telones negros los cortados y luego había unos telones blancos pero estaban dibujados que iba a quedar todo en colores amarillo rojo azul violeta naranja o sea se iba a transformar al final de la de la humorada de la humorada los gurises se concentraron tanto en la humorada que no pintaron nada quedó blanco como y esas cosas y esas cosas y esas cosas que nos creían y nos reímos y obvio que para la segunda vuelta fue toda una escenografía pero bueno nada quedó quedó muy focoso y y y los gurises decían hoy vamos a llevar las telas para pintar y yo no 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 porque no 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 olvidaste no le dieron mi bola los sprays se ocuparon de la humorada quedaron los edificios las casas sin pintar el bosque los árboles bueno como te decía agradecerte por tu tiempo estamos a la orden para lo que necesites casting no sé si hay después un choco bingo un festival lo que sea estamos a la orden para difundirlo y como te dije después que pase todo esto que esperemos ya dentro de poco están invitados también ustedes a ir un rato a charlar a ver como viene la humorada que nos cuenten un poquito más si se puede vamos a estar vamos a esperar que pase esto y esperamos que ustedes nos digan tal viernes está libre porque hay muchos conjuntos también que seguramente van a estar por ahí y obvio cuenten con nosotros lo mismo de nuestra parte ni que hablar gracias como siempre Momocrónica por apoyar a esto tan lindo que se ganó las promesas por estar siempre ahí al firme y bueno ojalá que que muchos tomaran el ejemplo de Momocrónica y arrancaran por el mismo camino e hicieran hicieran el esfuerzo que hacen ustedes y la dedicación que le dedican a ustedes a esto tan lindo que es promesa así que bueno quedan cuatro lugares en Bambam cuatro lugares chicos que canten y necesitamos un tecladista eso es importante comienzo dos varones que canten y uno que canten ¿cómo me decías? se enojó se enojó se enojó el futuro Bambam de Cari sí, sí, sí la mutí un poco ¿qué decía Leo de nuevo? que nos quedan cuatro lugares necesitamos sí o sí para el espectáculo para lo que está pensado un tecladista y necesitamos dos varones que canten después bueno pueden ser dos chicas que canten que bailen que actúen eso no lo tiene pero fundamental es tener un tecladista necesitamos un tecladista sí o sí para lo que tenemos pensado en el espectáculo y por lo menos dos varones que canten así que bueno nada o sea que seguimos tirando el afiche de Bambam sí nosotros vamos a armar uno que diga específicamente eso porque obvio seguimos pero seguimos recibiendo videos hasta ayer teníamos videos para mirar ya los miramos ya los pasé a los técnicos seguimos recibiendo videos y mucha actuación y mucho baile pero en esto que justamente lo pensamos la semana pasada y dijimos vamos a hincar el diente acá que es donde justamente en la parte del espectáculo necesitamos esto es dos chicos que canten y uno que por lo menos toque el teclado o una guitarra un instrumento sí o sí bueno entonces esperamos el afiche de ustedes nuevo así lo subimos lo vamos a armar y vamos a especificar bien eso así lo subimos a las redes viste que lo estamos subiendo generalmente todos los sábados subimos y más cerca de la fecha cuando está por terminar el casting que me dicen ustedes che mirá que hoy es el último día lo publicamos más veces para que para que se enteren los chiquilines muchísimas gracias sin palabras gracias Leonel por estos minutos te mando te mando un abrazo grande mandarle un beso a Cari cuando se conecte cuando la veas cuando la llames y bueno muchísimas gracias al corazón por esta nota y por este espacio y poder charlar así como como en casa como en el living y sí de mano a mano dale muchas gracias arriba suerte muchísimas gracias a ustedes a vos a las órdenes dale chau chau bueno mientras Cari se nos fue por ahí agradecerle a todos los que estuvieron hoy del otro lado de la pantalla nos vamos a ir rápidamente porque ya estamos pasaditos de hora nos vamos a ir con la clave año 2017 con la retirada de la clave y será hasta el martes con Momo fuera de carnaval así que bueno nos vamos con eso y el martes nos lo encontramos a las 20 horas chau chau el principio del final y se agita el alma duele ver el tiempo que se va corazón en calma por decir y amar por partir sin más pretensiones que cantar antes de que regrese la soledad quiero en este segundo soltar amarras libre y preso de toda mi libertad busco ofrendar por fin todas mis palabras las que no dije las que quise gritar entre silencio las que por miedo me tuve que callar todas las que aprendí con las que crecí las que sin querer me sacaron de un fuerte temporal las de un amigo y todos mis duelos una tan silenciosa con el ejemplo yo la aprendí sin hablar mi padre me la enseñó y sin decirla dijo mi abuelo entre regaños y caramelos cargó palabras por compromiso guardo canciones que me llevaron al paraíso tantos secretos tantas verdades que a veces duelen entre la carne como puñales pierdo caricias que no escucho por hablar juro promesas que me volvería a olvidar tantas palabras que no vienen a cambiar ante los ojos de dios y su altar ella dice sí frente a una tumba hay alguien que pide perdón abre la puerta y grita con toda su voz volví sale con el alma llena y susurra nación no pueden convertir pueden sanar o herir pueden dar vuelta al mundo tan habla de amor y dolor busco en esta canción un retazo de paz busca mi murga pasiones en otra ciudad y amores fugaces de luna y disfraces un rato en tus brazos jugar a volver que vuelvo a compartir poder por fin decir y no pensar en el final que vuelvo a marchar fuimos armando esta canción con las palabras que sin hablarnos muchos vienen a decir una mirada que nos salva del abismo una sonrisa que nos viene a revivir el fuerte abrazo que nos damos al bajar no hace falta muchas veces la palabra para hablar vamos andando entre el ruido y los amores los recuerdos y dolores que nos retan por sanar atesoramos un tablado de la infancia los colores y estas ansias de quedarnos a cantar fuimos cuidando de este sueño donde quedan las palabras que luchamos por decir nuestro refugio y el de todos nuestros sueños que se acunan en febrero donde vuelvo a revivir y en el final hoy queremos celebrar por el lugar que nos vuelve a reencontrar hay que cantar con alegría otra vez por el milagro de otro nuevo carnaval fuimos armando esta canción con las palabras mi voz va buscando en los cajones las palabras que el orgullo no me dejará decir se va otro sol y recojo los cristales de mis oportunidades y este miedo a ser feliz quiero vencer las razones tan cobardes y empujar a las palabras que se animen a volar quiero encontrar una nueva melodía que nos soplen las heridas y nos hagan regresar no hay más tiempo no hay para callar llego el final vienen a invadir mi memoria al bajar miren el recuerdo que quiero guardar tengo susurrando al oído familia y amigos que suben de nuevo a cantar y este corazón que revienta de felicidad ya se va la clave me voy carnaval ya aún no queda más sabemos que era hora de marchar dejo en el adiós mis últimas palabras que suplican no me olvides carnaval cantando en el final dejando el alma entera una vez más con la voz partida y esta gana de gritar que se va la clave pero jura regresar mora de vena te voy a extrañar parte la noche mi voz al bajar quiero aferrarme a tu mundo y soñar que pasó el invierno y lo volvemos a encontrar cuando otro febrero traiga ruido a carnaval voy a la ilena te voy a extrañar para que la noche me voy a salvar quiero decir que no voy a olvidar todas las palabras que me quedan por cantar gracias por tanto adiós se va la clave no me olvides carnaval no me olvides carnaval carnaval